¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta cita diaria con la actualidad de Ceuta. Es lunes, es 29 de junio, que ya da sus últimos coletazos y seguimos conectados con la información. Y también conectados con las noticias de interés de la ciudad. Hemos completado ya la primera semana de la nueva normalidad con fin de semana incluido. Y Ceuta sigue con cero casos activos de coronavirus, 25 días ya sin nuevos casos. Pero insistimos, las autoridades sanitarias insisten, no hay que bajar la guardia porque el virus sigue en la calle. De hecho, sigue creciendo el número de brotes a nivel nacional en todo el país. En unos minutos hablaremos de la situación de Ceuta y de cómo debemos afrontar el futuro inmediato con el jefe de Medicina Preventiva, Julián Domínguez. También estamos pendientes de la situación de la empresa de autobuses. Recuerden que el viernes se reunía el gerente de esta entidad con el consejero de Fomento y Turismo, Alberto Gaitán. Un gaitán que en este encuentro manifestaba que los compromisos de la ciudad siguen intactos y los procedimientos administrativos también continúan adelante. Ambas entidades mantendrán encuentros diarios para hacer seguimiento de estos avances. De momento, la empresa no ha suspendido la línea 5 que va a Benzú. Eso sí, aún no ha restablecido la línea 1, que es la que, como saben, lleva al San Amaro, al Sarchal y al reciente. Se está a la espera de conocer qué va a pasar con las nóminas de los trabajadores este 1 de julio. Y hoy lunes también abren oficinas como, por ejemplo, la del ICD, la Biblioteca del Morro. Arranca la sexta edición de la Escuela Abierta de Verano del proyecto ICI, que ha tenido que adaptarse a la situación y ha impulsado un calendario virtual. Y hablando de adaptaciones y de cambios, ya de forma presencial, por primera vez desde el inicio de la pandemia, se está reuniendo en estos momentos el Pleno de la Asamblea desde las 9 y media de la mañana. Sesión resolutiva ordinaria correspondiente al mes de junio. Raúl Llamas, buenos días. ¿Cómo va esa sesión? Buenos días, Susana. Pues efectivamente a las 9 y media ha comenzado el primer Pleno presencial. Creo que no se hacía ninguno desde el mes de febrero. Hay que recordar que durante el estado de alarma hubo, si no recuerdo mal, dos que fueron telemáticos. Y efectivamente, como has comentado, se trata del primer Pleno presencial, pero con una particularidad. Solo hay sentados en la bancada de diputados, creo que son 12, el resto de diputados están sentados en la parte del público para guardar las medidas de seguridad preceptivas, con esta nueva normalidad. Y si te parece, te voy a comentar un poquito los puntos que se han abordado hasta el momento. Por ejemplo, la sesión plenaria comenzaba con un minuto de silencio por las cuatro víctimas de la pandemia en nuestra ciudad. Posteriormente pasaban a debatir la modificación de la ordenanza del Ipsi. Se trata de que los empresarios paguen por lo que venden y no por lo que importan. O sea que, en teoría, es una medida beneficiosa para el tejido económico. Este punto ha sido aprobado por todos los grupos y con la abstención del MDI-C. También se ha debatido, en segundo lugar, la adaptación de las comisiones informativas del Pleno de la Asamblea a la nueva estructura de gobierno. Un punto que también ha salido adelante con 20 síes y que ha contado con la negativa del MDI-C y la abstención de Alí, de Caballas. Y, en cuanto al otro punto que se ha debatido, ha sido ya una propuesta del Partido Socialista que quería que el antiguo IMIS complementase al nuevo ingreso mínimo vital. Como sabes, este nuevo ingreso mínimo vital va a sustituir al antiguo IMIS y el PSOE hablaba de que se complementaran. Este punto no ha salido adelante. Solo ha contado con el sí de nueve diputados, 13 noes y dos abstenciones. Entonces, seguidamente, el punto C3 se ha tenido que dejar para el final del orden del día porque era un punto propuesto por MDI-C, por Fátima Amet, también sobre el IMIS. Pero como Fátima Amet se ha tenido que ausentar por motivos personales, todos los diputados han votado a aplazar este punto al final del orden del día. Y, en estos momentos, si no recuerdo mal, están debatiendo el C2 y el C13, que era sobre las barriadas de Zurrón. Se han tenido que fusionar ambos puntos porque, aunque fuesen propuestos por PSOE y Vox, al ser el mismo ámbito temporal, o sea, temporal, el mismo ámbito espacial, digamos, las mismas barriadas, se han debatido conjuntamente, aunque se votan de forma separada. En definitiva, Susana, es un pleno que va bastante rápido, teniendo en cuenta lo que no están acostumbrados, que ya sabes tú que se tiran una hora por punto, hay que decir que van muy rápido, que cuenta con un total de 14 puntos y que esperamos que dé tiempo a abordar todos estos puntos antes de las 3 de la tarde, que es la hora fijada, como sabes, para que finalice esta sesión plenaria ordinaria. Mañana tendremos otra sesión plenaria ordinaria, en este caso, de control al Gobierno. Y el miércoles otra sesión, en ese caso, extraordinaria. Exactamente, se trata de una sesión plenaria para debatir el tema de la fiesta del sacrificio. Ya sabes tú la polémica que hay, una fiesta del sacrificio que, a priori, se ha suspendido como consecuencia de las medidas sanitarias del COVID-19. Bueno, se ha suspendido la Virgen del Carmen, la feria, la procesión de la Virgen de África, etcétera, etcétera. El Gobierno ha suspendido también la fiesta del sacrificio, pero bueno, desde algunas voces está diciendo que se podría llevar a cabo con varias medidas de seguridad, que se les ha dado de una fiesta que es en un ámbito estrictamente privado y familiar. Entonces, bueno, el miércoles se verá en qué acaba todo esto, ¿no? Sí, el miércoles será cuando el consejero comparezca ante el Pleno para dar cuenta de los informes de los técnicos que desaconsejan esta celebración, que no la fiesta, la fiesta puede seguir celebrándose, lo que se desaconseja es el sacrificio de los animales, tal y como se venía realizando. Estaremos pendientes de esto, pídenos paso en cuanto haya alguna novedad en la sesión plenaria de este lunes, que vemos en directo en estos momentos. Y también nos esperamos un resumen para la conexión que hagamos con el horno de los informativos en torno a las dos y media, una menos algo de la tarde. Muy bien, Susana. Muchísimas gracias, Raúl Llamas, con ese resumen de lo que llevamos de este Pleno de hoy, una sesión plenaria que, como decimos, es la primera desde el inicio de la pandemia que se realiza de forma presencial. Eso sí, solamente hay 12 diputados en la bancada, el resto están en la zona reservada en anteriores ocasiones para el público. Hoy no hay ni siquiera periodistas, tan solo una cámara de RTU, que es la que nos ofrece esa señal que vemos ahora en pantalla. Continuamos conectados con la información, conectados con la calle, conectados con ustedes, que ya saben que tienen un WhatsApp a su disposición para enviarnos cualquier tipo de mensajes, sugerencias, vídeos, fotografías o lo que quieran. Y vamos también a repasar y a conectar con la información, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué anuncian para hoy? ¿Qué anuncian para este lunes 29 de junio? Pues la Agencia Estatal anuncia cielo con intervalos de nubes bajas, la temperatura ha descendido ligeramente hasta los 20 grados de mínima y los 26 de máxima. No se descartan bancos de niebla, tendiendo ya a quedar poco nuboso esta tarde. En cuanto al viento, sopla de levante moderado. 11 de la mañana y 8 minutos vamos a conectar con la calle, con la actualidad y con Paola Castaño, que nos va a traer la última hora cerca de ese momento del estado que se vive ahora en torno a la empresa de autobuses. Como decíamos a un inicio, después de la reunión del viernes, no se ha suspendido la línea 5, sí que sigue sin retomarse la línea 1 y estamos pendientes también de lo que ocurra con las nóminas de los trabajadores. Paola Castaño, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues efectivamente la línea 5, la línea que va hacia Benzú, finalmente no se ha suspendido y de hecho a las 11 de la mañana, que es cuando tiene prevista su salida desde aquí, ha salido porque justamente, bueno, es donde nos encontramos ahora mismo, esta es la parada habitual de esa línea 5 y que, como bien decíamos, pues ha salido como hace todos los días a las 11 de la mañana desde aquí. Por lo tanto, pues finalmente no queda suspendida esa línea 5 que estaba previsto que dejara de funcionar este mismo domingo, pero que finalmente, como decíamos, pues continúa en funcionamiento y de hecho lo hemos visto esta misma mañana, la que continuó sin funcionar es la primera línea que se suspendía, la línea 1 hacia San Amaro. De hecho, el que la línea 5, la que va hacia Benzú, finalmente no se haya suspendido y continúe funcionando en esta jornada de lunes, es consecuencia de ese encuentro que comentabas antes, ese encuentro que mantenían el pasado viernes el consejero Alberto Gaitán con la empresa de autobuses Hadou Almadraba. Un encuentro en el que se solicitaba a la empresa que no se cancelaran más líneas, que no se cancelara tampoco la de Benzú, que ya estaba previsto que lo hiciera y también se solicitaba que la línea 1 volviera a reactivarse. Esa línea 1, como decimos, todavía no se ha reactivado y que continúa funcionando esa línea 5 hacia Benzú, así que todos los usuarios que quieran utilizarlo pueden hacerlos porque continúa funcionando con total normalidad y estaremos muy pendientes de lo que pueda suceder a lo largo de la mañana con respecto a los autobuses. Pues gracias, Paola Castaño. Esa es, de momento, hasta el momento, la última hora, tenemos conocimiento de que hay una reunión en estos momentos de representantes de los trabajadores con el gerente de la empresa para hablar acerca de qué va a ocurrir en torno y con las nóminas de los trabajadores. Si va a haber problemas, como hubo en los dos meses anteriores, si se tiene previsto ingresar el 50% o si se va a pagar al 100%. Como decimos, estaremos pendientes de estos. Y otros asuntos, como por ejemplo, este programa de rutas guiadas y gratuitas por el centro que arranca hoy Servicios Turísticos. Nos lo va a contar Rafa Morales. Buenos días. Pues muy buenas, buenos días, Susana. Mira, nos hemos venido hasta la sede de Servicios Turísticos. Estamos entrando en este momento a estas instalaciones para conocer información acerca de ese programa que comienza hoy. Ceuta al aire. Una serie de visitas guiadas por diferentes enclaves de la ciudad para conocer más en profundidad esta bella ciudad autónoma. Y para tener detalles de cómo va a ser esta visita guiada, tenemos al guía de Servicios Turísticos, César Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? César, como decimos, una iniciativa que comienza hoy para diferentes grupos que se deben inscribir. Cuéntanos la temática que se van a ir abordando a lo largo de estos días. Bueno, la temática que tenemos para esta nueva serie de visitas guiadas es bastante variada. Se ofrecen en el centro de la ciudad y pueden abarcar los distintos puntos del centro con distintos aspectos, ya sea orientados a mitología y, sobre todo, a patrimonio, a historia y cultura de la ciudad. Como, por ejemplo, hoy por la tarde, a las seis y media de la tarde, comenzará la primera de esas visitas, con las murallas reales y demás, ¿no? Efectivamente, pues esta tarde comenzará una visita por las murallas reales. Los grupos, quien se quiera apuntar, pues puede llamar aquí a Servicios Turísticos o bien por WhatsApp web, si queréis luego facilitar el número. Y el cupo es máximo de diez personas y, bueno, pues solo hay que apuntarse. Comienza la de esta tarde a las 18.30 y un guía, uno de nosotros, de los guías de Servicios Turísticos, pues va a dar una vuelta con el grupo por las murallas reales, por la parte que todo el mundo tiene acceso y, bueno, pues se explicarán aspectos de las murallas. Por cierto, visitas guiadas con su guía correspondiente y no nos olvidemos, dentro de la nueva normalidad, estas visitas con las medidas de seguridad, las mascarillas que se incorporan a este tipo de actividad, algo que antes, evidentemente, era impensable, pero ahora ya la mascarilla es una fiel compañera. Efectivamente, hay que seguir la normativa y nosotros, que seguimos al pie de la letra, hay que llevar la mascarilla, hay que guardar la distancia de seguridad y todas las precauciones que se hayan que tomar. César, como decíamos, va sobre diferentes temáticas, se van a tratar en diferentes enclaves, como también la Plaza de los Reyes, la Calle Real. ¿Qué destacarías de alguno de los días? Hay un día que es por la mañana, porque se hace una visita al Parque Marítimo, que es el miércoles a las 10 de la mañana, luego el fin de semana sí tendrá un horario de mañana, el resto de día quizás por la tarde, pero ¿algún aspecto, algún enclave que quieras destacar o alguna idiosincrasia? Por ejemplo, comentabas que se iban a recorrer muchos lugares comunes que diariamente vamos para el trabajo, pero que a lo mejor no sabemos su esencia. Efectivamente, tiene esa orientación, porque nosotros no vamos a llevar ningún manojo de llaves con la llave de la Puerta Califal o de los baños árabes, no vamos a llevar ninguna llave y vamos a pasear por los sitios por donde paseamos los ceutíes en el día a día, por donde el ceutí se da su camino rutinario desde el trabajo a casa o su paseo, pues esos lugares tienen sus significados y bueno, muchas veces no sabemos bien el significado de los lugares que pasamos y esa es un poco la intención, ¿no? Es decir, usted pasa por ahí todos los días, pues ahí tiene esto que significa esto o lo otro, cosas que no sabíamos. Y quizás la situación actual también con el cierre de fronteras, como poco a poco se va retomando la movilidad, hace que se tenga que reorientar y se ponga más énfasis en que ahora los participantes principalmente van a ser ceutíes y aprovechen también esta ocasión, esta oferta de servicios turísticos para conocer su ciudad, ¿no? Porque el turismo poco a poco se va reactivando, pero quizás, ¿no? Claro, hay que considerar que la frontera está cerrada, que aunque el paso del estrecho está ya abierto, pues acabamos de, estamos saliendo poco a poco de esa pandemia y que hay que trabajarlo poco a poco y viendo cómo va la cosa. Ahora mismo nuestros turistas son los propios ceutíes que son invitados con mucho gusto a venir a acompañarnos y a pasar un rato con nosotros. Pues muchas gracias, César. Gracias a vosotros. Bueno, pues como veis, una oferta turística ceuta al aire que, por cierto, Susana, esperemos que esta tarde mejore un poco el ambiente meteorológico porque hay cierta neblina en la calle, los ceutíes se habrán dado cuenta, aquellos que hayan salido durante esta mañana, esperemos que eso nos enturbie, pues la primera de las visitas, que será esta tarde a las seis y media, para descubrir diferentes enclaves de Ceuta y, como nos decía César, ¿no? Pues ahora también el ceutíe es un turista más de su ciudad que aprende y conoce aquellos lugares comunes por donde vamos para el trabajo, pero que no sabemos quizás en profundidad su historia. Pues esperemos que sí, aunque como acabamos de ver, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología anuncian ya que irá quedándose poco nuboso conforme vaya avanzando el día y ya esta tarde estará, como decimos, poco nuboso. Esperemos, esperemos que así sea y no empañen, nunca mejor dicho, esas primeras visitas guiadas. Gracias, Rafa Morales. Estamos esperando al primer invitado de la mañana. Mientras tanto, vamos a despedir las clases. Ya han acabado las clases, como saben, y queremos conocer cómo han cambiado los alumnos de cuarto de primaria, en este caso, de la Inmaculada, desde que entraron al colegio en infantil hasta ahora que han acabado cuarto de primaria. Vea. Si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes. Si ella te quiere, has tocado el cielo, se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección, el desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia os apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes. Si tú la quieres, si tú la quieres, quieras que el sol se retrase toda una vida entera. Y que las calles os dejen solos cuando amanezca. Si tú la quieres, si ella te quiere. Celos, el mundo entero tiene celos. Juego perfecto del destino, nada lo puede superar. Si tú la quieres, la magia siempre estará en tus manos cuando despiertes. ¿Y cómo hemos cambiado? ¿Qué dice la canción? Bueno, pues esta es la primera parte de este vídeo de despedida que han hecho estos alumnos. Dentro de un ratito les ponemos la segunda, que es muy interesante, es muy emotiva, sobre todo para los profes. Estén muy atentos, y atentos estamos a lo que nos va a contar Paola Castaño, que nos pide paso de nuevo. Muy buenas, Paola, cuéntanos. Muy buenas, Susana. Bueno, pues os hemos pedido paso para contaros cómo está la calle en este ya segundo lunes de nueva normalidad. Como podéis ver, bueno, pues las calles ya están bastante más llenas. De hecho, hoy yo noto más gente que la semana pasada, incluso. Ya no sé si es porque, bueno, al que quedara con algo de miedo ya parece que se le va yendo y ya estamos todos en la calle. Eso sí, vemos mascarillas, la mayoría ya bien colocadas. Hemos ido fijándonos mientras subíamos y sí que lleva todo el mundo mascarilla, cumpliendo con esa norma, con esa obligatoriedad de llevar la mascarilla en esta nueva normalidad. Lo que sí tenemos que recordar, evidentemente, son los consejos más básicos a la hora de llevar la mascarilla. Y es que tenemos que cubrirnos siempre también la nariz, no solamente la boca, y debemos ponérnosla solamente por las tiras, sin tocar lo que es la mascarilla. Así que mucho cuidado a la hora de utilizar la mascarilla, sobre todo cuando vamos a lo mejor a un bar, a una cafetería, que sí que nos la tenemos que quitar para comer o para beber. Y esta es la situación ahora mismo en el paseo del Rebellín. También hay que recordar que en el día de hoy está previsto que comiencen también las rebajas en los comercios locales y que las rebajas en otras empresas, como las franquicias, como el caso de Zara, por ejemplo, o Esfera, están también desde la semana pasada. Por tanto, también es una de esas las causas por las que parece que vemos más gente en la calle y mucho movimiento de entrada y salida a tiendas. Y también vemos como es habitual bastantes colas en los bancos, como es, por ejemplo, el que tenemos aquí detrás y que también se produce en otras entidades bancarias de la ciudad en la jornada del lunes. Y nada, Susana, pues esta es la imagen que vemos en la calle. Con esta imagen nos quedamos. ¿Se guarda la distancia social, Paola, en líneas generales? En líneas generales, sí. Para la gente que va paseando, que va en movimiento, sí que se guarda la distancia de seguridad. Pero en algunos lugares, a la hora de hacer esa fila, para esperar, para entrar, no se respetan del todo esa distancia de seguridad que tenemos que mantener, que si no me equivoco, ahora mismo es de un metro y medio, Susana. Sí, ahora mismo es de un metro y medio. La distancia social. Antes era de dos metros, entonces, claro, y ahora es de un metro y medio. Y lo general sí que se suele respetar lo que es a la hora de ir por la calle. Se está respetando. El mayor problema a la hora de respetar la distancia de seguridad y que se mantenga ese metro y medio, sobre todo a la hora de realizar colas, como habéis podido ver en las imágenes de cómo está la calle ahora mismo. Pero bueno, sí que hay zonas, por ejemplo, en la parada del autobús, donde se concentra algo más de gente, porque están también, bueno, pues esperando a lo mejor la llegada de la línea de autobús que tienen que coger, donde parece que esa distancia de seguridad también, bueno, pues se acorta un poco más de lo que debe mantenerse, que son un metro y medio. Aunque es metro y medio, pero si son dos metros, mejor. Hombre, evidentemente, claro que sí. Lo mínimo es un metro y medio. Esa es la obligación, ¿no?, que tenemos que mantener el metro y medio. Pero bueno, cuanto más mantengamos, mejor. De hecho, ahora hay más gente por la calle. Pero a otras horas, donde la calle esté más vacía, pues evidentemente lo aconsejable es alejarnos lo más posible, ¿no? En una calle sobre todo ancha como esta, ¿no? Si fuéramos muy pocas personas ahora mismo aquí, pues lo ideal sería situarnos lo más lejos posible. Y bueno, pues así nos aseguramos todavía más, ¿no? ¿Por qué no? Si podemos mantener más de un metro y medio, pues hagámoslo y respetemos esas medidas, que son, como decíamos, bueno, pues la mascarilla, la distancia de seguridad, también el lavado frecuente de manos, que son, bueno, como decías tú muchas veces, las tres M's, ¿no?, mascarilla, la distancia y el lavado de manos. Sí, señor, las tres M's. Algo muy fácil de llevar a cabo y que en algunas ocasiones nos está costando un poquito. Tres pasos. Las tres M's, los metros, un metro y medio, si son dos mejor, más vale prevenir, decía Papa Pitufo, que más vale prevenir que pitufar. Lavado de manos y la mascarilla. Gracias, Paola. Pídenos paso dentro de un ratito, cuando te encuentres más noticias y más información de interés, para contarnos. Nosotros conectamos de nuevo con el Salón de Plenos. Allí sigue celebrándose esa sesión ordinaria correspondiente al mes de junio, la primera presencial, desde que se iniciara la pandemia. En estos momentos, como vemos, interviene el portavoz de Caballas, Mohamed Ali. Conectamos en directo. ...por determinadas circunstancias, crisis, recortes, COVID ahora, y necesitaba, si se me permite la expresión, reflotar. Y esto se puede vertebrar, y esa es la idea, a través de la implantación del ingreso mínimo vital. Una medida, lo he dicho anteriormente, alabada por foros para nada sospechosos de socialcomunismo, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, y que viene avalada también por un amplio consenso. Yo creo que esto también pone en valor la medida. La medida, salvo, desgraciadamente, la extrema derecha, que se ha echado al monte y la cordura la han dejado, han apartado la cordura de su discurso y de su acción política, el ingreso mínimo vital sí tiene un amplio consenso a la hora de su implantación y su desarrollo. Yo dije anteriormente que el ingreso mínimo vital había desnudado la política de servicios sociales de nuestra ciudad. Yo imagino que esto no le habrá gustado al Gobierno, ni lo compartirá, si quiere que me lo rebata, pero los datos son demoledores, ¿no? Si de oficio, si de oficio, hoy, a fecha de hoy, la Seguridad Social ya ha otorgado más de 400 resoluciones a favor de familias de Ceuta en relación al ingreso mínimo vital, quiere decir que nuestras previsiones a la hora de atender a esos colectivos vulnerables y desfavorables de nuestra ciudad o estaban mal desenfocados o la política llevada a cabo por parte del Gobierno no acababa de penetrar en el espectro social de nuestra ciudad azotada, y esto es importante decirlo, azotada por dos grandes males. Uno es la pobreza y otro es el paro. Por lo tanto, cuando hablemos de esto, seamos conscientes de la ciudad en la que vivimos. Esta ciudad, no lo digo yo, es una de las ciudades más pobres de España y esta ciudad tiene unas tasas de paro de las más elevadas de España. Bueno, si hablamos de paro juvenil, de las más altas de Europa. Mahamed Ali, portavoz de Caballas, defendiendo la propuesta de este grupo político de elaborar una propuesta de red de protección social de Ceuta. Seguiremos pendientes de este pleno, de si se aprueba o no se aprueba esta propuesta y también luego conectaremos con los compañeros de los servicios informativos para que nos hagan un resumen con los titulares que nos está dejando esta sesión plenaria. También estamos conectados con ustedes, seguimos conectados con ustedes a través de un número de WhatsApp que tienen, como siempre, en su pantalla. Ahí pueden enviarnos fotografías, vídeos, notas de voz y mensajes por escrito. Vamos a ver unas fotografías de esas que ya tenemos en nuestro buzón. ¡Gracias! 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 Seguimos conectados, gracias por sus mensajes, gracias por estas fotografías que recibimos, como saben, con los brazos bien abiertos y también las notas de voz. Vamos a escuchar una que acaba de llegar ahora en directo. Hola, muy buenas. Mi pregunta es, ya que tanto el gobierno y Sanidad exige que los ciudadanos seamos responsables con las mascarillas, con las distancias y todo eso, ¿por qué no al Parque de Ceuta, la aglomeración que hubo en la zona donde se sienta para tomarse sus copitas, ahí no se mete Sanidad y el gobierno? Que había un mogollón de gente y sin mascarilla y sin espera a su turno y todas juntas. Venga, adiós. Pues con respecto a esa sugerencia o esa pregunta o esa duda, si es cierto que este fin de semana se han compartido vídeos e imágenes de uno de los establecimientos del Parque Marítimo del Mediterráneo, donde no se cumplían, por decirlo de alguna manera estrictamente, las medidas de seguridad, las normas en cuanto a distancia social y número de personas. En este sentido, el Parque Marítimo del Mediterráneo ya ha aclarado que si no se cumplen las normas, pues el equipo responsable del control de las medidas de seguridad se comprobó que habían adoptado las medidas necesarias para un uso controlado y seguro de este bar y advierte de que si no se cumplen se cerraría. Una circunstancia que se vivió el sábado, primer fin de semana desde la apertura del parque, pero ya a partir de esas primeras fotografías, primeras imágenes, como decimos, ya se han tomado las medidas de control necesarias. Son las 11 de la mañana y 30 minutos, seguimos esperando el primer protagonista del día, con quien analizaremos la situación epidemiológica actual aquí en Ceuta, que afortunadamente sigue con cero casos activos, ya son 25 días sin ningún caso nuevo, vamos a por el día 26, y cómo se debe afrontar el futuro inmediato aquí en la ciudad. También seguimos pendientes de la sesión plenaria que tienen en pantalla ahora mismo imágenes en directo. En estos momentos interviene el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, ya saben que se está debatiendo la propuesta de caballas relativa a constituir una comisión para elaborar una propuesta de red de protección social de Ceuta. Conectamos en directo con el salón de plenos de la ciudad autónoma. Nos sentimos un tanto contrariados ante el hecho de hablar de red o de hablar de escudo o de hablar de paraguas. A mí particularmente me gusta más la palabra crear un paraguas desde el punto de vista social que necesita nuestra ciudad. Ahí están los rankings. Aquí se está hablando de ranking, de pobreza, se han dado datos, los tenemos todos, son datos oficiales, y de luego Ceuta necesita tomarse en serio el atender las necesidades básicas. Como en todo planteamiento de este tipo, pues puede haber posturas diferentes, pero lo que sí son ciertos son los hechos, los datos, las manifestaciones de las personas que lo están pasando mal en esta ciudad. Nosotros lo hemos dicho anteriormente, que el proponente había hecho alusión que esta red de protección social había que girar alrededor de este ingreso mínimo vital, un derecho histórico, que a Ceuta le va a venir muy bien, sobre todo, para paliar esos defectos en la política social que padece nuestra ciudad a lo largo de los últimos veinte años, y que de luego el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta medida del Grupo Caballa, esta propuesta que propone con la creación de esta comisión, donde realmente se centre todo en la igualdad de oportunidades que tienen derecho la familia Ceutíes, y sobre todo, aquellas más desfavorecidas. Pues se acaban de escuchar en directo, el PSOE va a apoyar esa propuesta. Seguiremos pendientes, por cierto, pueden seguir a través de nuestra página web esta sesión plenaria en directo, de forma íntegra. Si quieren seguir, insistimos, este pleno de forma íntegra y en directo pueden hacerlo a través de nuestra página web. En cualquier caso, después nuestros compañeros de los servicios informativos les harán un detallado resumen con los asuntos más destacados de esta sesión. Volvemos a la calle, volvemos a conectar con Paola Castaño. Creo que es un buen momento para tomarse un café o un dulce, o no sé, lo que nos recomiendas, Paola. Muy buenas. Muy buenas, Susana. Pues sí, buen momento para tomarse un café, ¿no? Ya media mañanita nos podemos tomar un café. Bueno, y algún dulce también, ¿no? Que digo yo que tampoco viene mal endulzarnos un poquito la mañana. Estamos en el Vicentino. Muy buenas, Yuse. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis llevando aquí vosotros la nueva normalidad? Porque, claro, ya la desescalada ya la hemos pasado, ya no es el desconfinamiento, ya estamos en nueva normalidad. ¿Cómo lo lleváis? Exacto. Pues la verdad es que bastante bien. Sí que es verdad que ya la gente, pues, podemos ver cómo se va animando cada vez más la cosa, siempre manteniendo, pues, la distancia de seguridad, todo el mundo con mascarilla, con los geles. Y la verdad es que, bueno, bien. Remontando poquito a poco, no es lo de antes del confinamiento, pero la verdad es que no nos podemos quejar, poco a poco. ¿Continúan viniendo los clientes o notas que todavía falta algún habitual? Es decir, que todavía hay algo de miedo. Sí, todavía falta algún habitual, que todavía tiene un poquito de respeto al virus y es normal, es lógico. Entonces, bueno, aquí estamos esperando el encantado, pero sí que es verdad que se nota que no vienen esos clientes habituales que venían antes del confinamiento, del virus. Así que, bueno, vamos a seguir así, vamos a seguir igual, intentar, pues, mantener todas las medidas de seguridad posibles para que todo el mundo, pues, esté protegido en la medida de lo que cabe y intentar hacer nuestro trabajo. La verdad que, que bien. ¿Cómo lleváis eso? Porque, claro, todas esas medidas sanitarias son un trabajo extra también para vosotros, que, bueno, pues, habrá que organizarse de otra manera, coordinarse de otra manera. ¿Cómo lo lleváis? Exacto. Bueno, al final, intentando adaptarte a la nueva normalidad, por así decirlo, al final son medidas de las que no estamos acostumbrados, el trabajar con mascarillas a diario y no quitártelas, sobre todo dentro, los chicos del obrador que estén pendientes de eso, de usar guantes, sobre todo, que están manipulando alimentos, más que nada ellos. Y, bueno, pues eso, adoptándonos un poco, yo creo que como todos, intentando también concienciar a la gente de que esto es algo importante, que es algo grave todo lo que hemos pasado y que no podemos dejarlo de la noche a la mañana. Así que, bueno, bien. La verdad que lo estamos llevando, dentro de lo que cabe, cada vez mejor. Bueno, y ya por último, viendo la cantidad de pasteles que tenemos aquí ahora mismo y que es hora todavía de tomarse cafelito y que lo podemos acompañar con un dulce, aquí hay mucho y yo no sabría dónde elegir. Entonces, yo te voy a pedir que me recomiendes uno, bueno, o si te resulta muy complicado uno solo, dos, venga. Vale, pues para mí mi preferido de aquí del Vicentino, sin duda, son la calatrava y los merengues, ya puede ser el morenito, la miloja de merengue, pero es que me podría, te podría decir, más de dos y más de tres, porque la verdad es que lo he probado todo y me encantan. Y entonces, pues yo recomendaría a la gente que viniese y yo le recomiendo algún pastel y seguro que les gusta. Pues muchísimas gracias, Josef, por atendernos y nada, mucho ánimo y que vaya genial en esta nueva normalidad. Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que es vuestra casa. Muchas gracias. Bueno, Susana, pues yo me voy a quedar aquí, además, la recomendación me ha gustado porque me ha recomendado la calatrava y a mí esa me encanta. Así que a lo mejor me quedo por aquí, ¿eh? No sé qué decirte. Pues no sería mala idea, pero nosotros necesitamos seguir conectados con la calle, con los puntos donde haya cosas interesantes que contar. Si continúan pasando cosas interesantes ahí, pues bienvenido sea, Paola. No sé cómo lo ves. No, 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 la dejo para otro momento. Venga, seguimos conectados, que yo creo que lo más importante es que sigamos conectados. Ya conectaré yo con la calatrava en otro momento. Sí, ¿no? Vamos a conectar dentro de un ratito con otro punto de Ceuta, ¿verdad? Dime. Que vamos a conectar dentro de unos minutos con otro punto de Ceuta, ya no en el centro. ¿Puede ser? Sí, sí, vamos a irnos, además, sí, sí, vamos a salir del centro, pero vamos, me dais diez minutitos y nos vemos ya en otro punto y no os voy a adelantar de qué hablamos. No, 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 estaremos pendientes y esperando a conectar de nuevo contigo. Os avisaremos. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Once de la mañana y treinta y ocho minutos, en este punto queremos desearle mucha, 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 muchísima suerte a Ercelio, a Sergio, que, bueno, pues durante toda la pandemia estuvo compartiendo vídeos con nosotros, animándonos con su música, con su arte. Bueno, pues Ercelio tiene esta tarde, a las cinco menos cuarto, el casting, su casting para entrar en el programa de Got Talent. Así que nosotros confiamos en su música, confiamos en su arte y le deseamos muchísima suerte, muchísima mierda, como se dice en el argot de los artistas. Y confiamos en que siga adelante en ese sueño suyo que es entrar en este programa. Muchísima, muchísima suerte, Sergio. Y ahora ya lo sé, ya me di cuenta de que tu corazón ya lo siempre lo vivo, siento ese final del amor. Yo vivo dentro de tu prisión, en la cárcel de tu amor, yo me hago prisionero por ti, por ti. Luego la cosa cambia de repente, todo a giro vuelve de nuevo, pero tú sigues así. Dejando un corazón partido, pero me he dado cuenta que la vida sigue. Yo sigo mi camino y me pongo a cambiar. Pues sí señor, sigue su camino y esperemos que su camino sea directo hacia el programa. Insistimos, mucha suerte a Sergio Archelio y su arte. Y hablando de arte, si tienen artistas en casa, futuros artistas en casa o potenciales artistas, recuerden que aquí en Ceuta pueden seguir formando y alimentando ese arte interior que muchos adolescentes llevan dentro, adolescentes y no tan adolescentes. Porque los adultos también pueden matricularse en ese curso, en ese grado de formación profesional que tenemos aquí en Ceuta sobre las artes. Vea. ¡Gracias! 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 Party, party, come on Party, party, come on Party, party, party Party, 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 party Pues ya saben, tenemos ese ciclo de formación profesional de artes, que es muy interesante para todas esas personas que tengan inquietudes y actitudes artísticas. Así que ya lo saben, no dejen pasar esa oportunidad. Seguimos pendientes del pleno de la sesión ordinaria correspondiente a este mes de junio. En estos momentos, como ven, tiene la palabra el portavoz de Caballas, Mohamed Ali. Vamos a conectar en directo. Y ahí la implantación. Si queremos seguir con el mismo sistema de políticas sociales que hemos tenido hasta ahora, pues evidentemente llegará un momento en donde algo falla. Y eso, teniendo en cuenta cómo tenemos el pueblo, señor Rontomé, es cuando menos irresponsable. Muchas gracias, señor Mohamed. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya le he dicho al señor diputado Mohamed que nosotros hemos votado a favor, o sea que estamos totalmente a favor de este ingreso y que entiendo perfectamente que hay que reelaborar las políticas sociales y que evidentemente la ciudad autónoma va a compartir, tiene que compartir esas políticas sociales con otras administraciones, sobre todo la administración general. Eso está claro. Lo único que yo le vuelvo a reiterar es que creemos que ahora mismo, en la situación en la que estamos actualmente, la crisis, bueno, con la situación que vivimos de la pandemia y creemos que ahora mismo no es el momento oportuno para iniciar esta creación de la red. Simplemente eso, es una cuestión de oportunidad principalmente, no de que no creamos en la reformulación de las políticas sociales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rontomé. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Siete, siete, diez, no? Diez votos a favor. ¿Votos en contra? Trece votos en contra. Trece. ¿Abstenciones? Ninguna. Entonces, no, que no me salen las cuentas, ¿no? Sí, es que nos falta. Sí, es que nos falta José Marín o está Fátiz. O sea, que son diez y trece, ¿no? Perfecto, sí salen las cuentas. Sí, sí. Perfecto, perfecto. La siguiente propuesta, habida cuenta la alteración que hemos hecho en el orden del día en relación con la solicitud planteada por el MDIC, es una propuesta que presenta este pleno la diputada no adscrita, señora Vázquez, y tiene que ver con que se promueva la actualización del reglamento de participación ciudadana y se dé divulgación al mapa de ruido. Señora Vázquez, tiene usted la palabra. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer a la mesa, sobre todo al señor presidente, por hacerme salir a la trí. Es un detalle, ya que va a ser mi primera intervención, por fin. Porque antes no me dejaban hacer absolutamente nada y parecía que estaba aquí pues para nada y quiero demostrar que no es así. Bueno, yo, mi primera intervención va referida al reglamento de la participación ciudadana y el fomento del asociacionismo. Y lo voy a exponer y explicar el porqué desde un punto de vista democrático. En el BOCE 4.056 del martes 30 de octubre del 2001 se publica el reglamento de participación ciudadana y fomento del asociacionismo por parte de la Consejería de Participación Ciudadana, Juventud y Festejos, aprobado inicialmente en sesión ordinaria en el Ilustre Pleno de la Asamblea el 1 de julio del mismo año. Publicado en el BOCE 4.043 de fecha 14 de septiembre en el apartado 3.366. Se supone que transcurrido 15 días desde la publicación de este reglamento y según la disposición final del mismo entraba en vigor dicho reglamento que hubiese sido a partir del 14 de noviembre en el año 2001. Como digo, según la disposición final del mismo. Estamos hablando de casi 19 años de los principios de la presidencia actual del señor Riva que entonces pues desde el principio apuntaba maneras. O sea, aquí se aprobaban cosas y luego no se llevaban a cabo. El portavoz del Grupo Parlamentario Caballas, el señor Mohamed Ali, en sesión plenaria ordinaria de septiembre del 2011, intenta reconducir el reglamento aprobado hacía diez años, abogando por desarrollar su contenido para dar vida a un Consejo de Participación Ciudadana no controlado por los políticos, que solo controlarían directamente cinco de los 24 asientos del órgano y sirviese para acercar la administración local a los vecinos para que éstos tengan una participación más activa en las decisiones de quienes le representen. Bueno, pues así está defendiendo la diputada no adscrita de la Asamblea, María Carmen Vázquez Soto, su propuesta relativa a modificar el reglamento de participación ciudadana. Previamente veíamos cómo no salía adelante esa moción de caballas dirigida a la elaboración de una propuesta de red de protección social de Ceuta. Solamente contaba con diez votos a favor por los trece en contra que sumaban los diputados del Grupo Parlamentario Popular y de Vox. Once de la mañana y 48 minutos continuamos en Conectados, lo decíamos al inicio. Hoy arranca la sexta edición de la Escuela Abierta de Verano del proyecto IZI. Así que saludamos ya a su responsable, Lucía Galá. Muy buenas. Muy buenos días. Sexta edición, pero con muchos cambios. Hemos tenido que adaptarnos. Sí, nos hemos tenido que reinventar. Es un formato online adaptado a la nueva normalidad, y bueno, estamos muy contentos de poder haberla iniciado esta sexta edición en estos tiempos. ¿Y cómo se va a hacer concretamente? Bueno, nuestro objetivo principal era que la escuela, este recurso, llegara a todo el mundo. Entonces, lo hemos visto que a través de vía online, vía virtual, era posible. Se ha diseñado un calendario virtual participado, con más de treinta actividades, dividida en cinco temáticas diversas que se han trabajado durante estos seis últimos años, porque para nosotros es muy importante dar continuidad a ese trabajo. Entonces, tenemos la Semana de Medio Ambiente, que es la que nos toca esta semana, pero también está la Semana de la Salud Emocional, la Semana de la Diversidad, la Semana de la Intervención Comunitaria. Y poco a poco, a través de estas temáticas, pues hemos conseguido reorganizar un poco a los profesionales que estaban interesados en participar. Y bueno, nos ha salido una cosa muy chula, la verdad. Estamos muy contentos. Bueno, pues yo que me alegro. Esta Semana de Medio Ambiente. ¿Qué actividades, a su vez, va a haber en torno al medio ambiente? Todo está enfocado en reciclar, reutilizar, el barrio es nuestra casa, todo el tema de aspectos de civismo, ¿no? Y sobre todo partiendo del concepto de que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino que también la parte promocional y preventiva, que todos podemos hacer un poquito, pues es lo que nosotros fomentamos. Esta es la actividad de Recíclame, hasta salgo a mi barrio para ver cómo se encuentra, proponemos y lanzamos píldoras informativas, y todo eso también vamos esta semana de las manos del Departamento de Medio Ambiente de Cruz Roja. Siempre nos apoyamos los profesionales que están, digamos, más cerca de las temáticas, para que ellos aporten sus conocimientos a favor de la comunidad. ¿Y de qué barrios son? ¿Quiénes participan en esta escuela? Bueno, nuestros barrios de San José, bueno, Hadú, como lo conocemos aquí en Ceuta, y la Almadraba y todo lo que comprenden esos barrios. El reto de esta escuela es que vamos a hacer una escuela sin escuela. Los centros educativos no están abiertos a los niños, entonces ese es el primer reto con el que nos encontramos. Pero sí tenemos las asociaciones de vecinos, sí tenemos a jóvenes que están organizados, es decir, tirar de la riqueza y de lo que tenemos, y de las potencialidades del barrio, y dejar las limitaciones un poco, pues bueno, para aspectos de mejora y tal, pero enfocarnos en lo positivo, digamos. ¿Y cuántos niños participan? Bueno, ahora mismo está dirigido a familias. A familias. Van a haber unas 60 familias que ya están inscritas en la escuela abierta, y bueno, va aumentando porque cada semana se pueden ir inscribiendo las familias que quieran. También va dirigido a jóvenes, a jóvenes de origen diverso, entonces también vamos a contar con 120 jóvenes que van a realizar las actividades con nosotros. ¿Y cómo es la conexión? ¿Cómo es esa plataforma a través de la cual se realiza esta sexta escuela, que este año, como decimos, pues es convivencia virtual? Exacto. O sea, convivencia y convivencia. Exacto. ¿Cómo se unen? Si no hubiésemos tenido el trabajo previo de estos cinco años, hubiese sido casi imposible. Porque sí es cierto que las redes de contacto, las redes de apoyo, los vínculos que tenemos con los profesionales, facilitan que la comunicación sea fluida. Nosotros no nos hemos dejado de comunicar con las personas y de escucharlas debido al COVID, sino que al revés, hemos intentado hacer un esfuerzo para saber cómo se encuentran, cómo han pasado esta situación. Todo eso ha facilitado esas conversaciones formales e informales. Pues todo el mundo está esperando que en verano se reinicie la escuela abierta. Por lo tanto, las primeras contactos fueron sencillos. Y luego, los grupos de trabajo que tenemos creado, la coordinadora InterAMPA, que te recuerdo un poco que nosotros siempre aquí la lanzamos y la impulsamos, la difundimos aquí con vosotros, que siempre contáis con nosotros, es un grupo de las representantes de las AMPA de los nueve colegios implicados y ellas nos hacen de puente a las familias no organizadas. Gracias a ellas, que dinamizan como el equipo comunitario, hemos conseguido llegar a las 60 familias que están inscritas. Y luego, ¿qué es? Vía una plataforma online, vía correo electrónico, vía redes sociales, ¿cómo es el trabajo conjunto desde hoy? ¿Cómo os vais a organizar? No cerramos ninguna vía. Porque, claro, nosotros a través del email llegamos a muchos profesionales, a través de plataformas como las redes sociales difundimos lo que estamos haciendo, pero sobre todo es el contacto telemático, tenemos un grupo de difusión entre todos y todas y luego también se ha hablado de cómo podemos combatir la brecha digital de muchas familias que no pueden tener acceso a la web o que el acceso es limitado y se van a hacer impresiones de carteles y se va a hacer buzoneo, envío a domicilio del calendario, se van a facilitar todas las vías para que todo el mundo que quiera participar pueda hacerlo. Pero de forma virtual. De forma virtual. Con todas esas vías. Exacto. Qué difícil todo. Sí, bueno, difícil, pero para nosotros es muy satisfactorio el que el recurso se pueda lanzar a la comunidad. Es decir, que las personas tienen escuela abierta de verano, eso era muy importante. No queríamos limitar la participación por el hecho de no podernos vernos a cara a cara. Uno de los puntos importantes en nosotros es que, dependiendo de la fase en la que nos encontráramos, hace un tiempo cuando estábamos preparando todo esto, era decir, es que independientemente de la fase donde nos encontremos, no vamos a poder reunir una participación abierta, porque los espacios son limitados, la distancia de seguridad hay que cumplirla y por lo tanto no íbamos a restringir la participación. Vía online es una forma de que llegue a toda la ciudad. Esta tarde, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Puedes detallarnos y ponernos ahí negro sobre blanco en un papel? Dicir, esta tarde vamos a hacer esto, esto y lo otro. Vale, pues mira, esta tarde tenemos una actividad que se llama Reciclame, en la que lanzamos diferentes propuestas de reciclaje diferentes a las que estamos acostumbrados. Y también se está haciendo el trabajo de enviar el material a los domicilios. Hay algunas actividades que requieren de material específico y sabemos que tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades participativas. Entonces, un grupo de personas voluntarias están llevando el material a las casas para que las familias dispongan de ese material fungible y puedan hacer las actividades. ¿Y qué materiales son? Pues depende de la actividad. Hay desde lienzos en la Semana del Arte, mucho material fungible, temas de cartulina, bolígrafo, porque va a haber mucho tema de manualidades. Y luego también el aspecto de la difusión es muy importante porque nosotros, todo lo que las personas hagan, todo lo que las familias hagan, lo vamos a transformar a través de vídeos, a través de fotografías, para hacerlo llegar a todo el mundo y que se sientan reconocidas habiendo participado en la escuela abierta. ¿Y habéis preparado unas medidas de seguridad COVID? En este momento, si las tenemos, por supuesto, nosotros tenemos protocolo de... Nosotros, el equipo, estamos muy... ¿Específicas para el proyecto? No han sido necesarias las medidas que han sido evitar el contacto presencial. Y cuando se haga un contacto presencial, que han sido las reuniones de organización, por supuesto que se tienen la distancia de seguridad, las mascarillas, el gel, todo el tipo de... Las tres M's, de las que venimos hablando todo el rato. Exacto. Yo no sé si te acuerdas, hace seis años, cuando arrancó este proyecto. ¿Qué habéis conseguido en este tiempo? Muchísimo. Mira, ahora mismo estamos haciendo una memoria de los seis años de proyecto. No ha dado tiempo en este tiempo de confinamiento, aunque nosotros hemos seguido yendo a trabajar. Y ahí estamos ya dándonos cuenta de todo lo que se ha conseguido. Se han conseguido crear estructuras, mesas de trabajo que nunca habían existido en la ciudad, espacios técnicos de relación, mesas ciudadanas, mesas de salud, mesas de educación, que lo que han aportado es que la gente siga participando, que la gente no se aburra, que la gente siempre tenga un motivo para reunirse. Se han generado más de 600 actividades comunitarias. Y lo importante no es solo la actividad y el fin, es decir, la fiesta por la fiesta. No. Nosotros lo que buscamos es que existan vínculos entre las personas, que se genere sentimiento de pertenencia. Se tiene muy en cuenta cuando se diseña una actividad a la perspectiva intercultural, de género e intergeneracional, que sobre el papel es muy sencillo, pero luego en la práctica es complicado porque si hablamos de la diversidad cultural hay diversos idiomas, diversas costumbres, valores, tradiciones. Por ejemplo, si hablamos en una actividad del agua, como hemos hecho rutas del agua, el agua no es lo mismo para ti que para mí que para una persona del África o Sahariana. Entonces todo eso se ha tenido en cuenta y es un trabajo que nosotros nos sentimos súper orgullosos. Y el hecho de que sea virtual, ¿ha generado menos demanda, menos intención de participar por parte de los habituales o no? Es que ha nacido de las familias el hacer esto. Ellas han sido, porque hablo en femenino, la mayoría son mujeres, las que nos han dado ánimos para que iniciemos esta escuela. Por favor, pase lo que pase, vamos a continuar, aunque sea de forma virtual. Vamos a buscar la manera de hacerlo. Exacto. Y bueno, el tema de virtual también lo estuvimos barajando porque nosotros siempre somos transparentes en las reuniones. Oye, ¿cómo lleváis el apoyo educativo a vuestros hijos? Que ahora ya han dado las notas, ahora ya que estáis más liberadas porque ya han asumido el peso de la educación en estos últimos meses. ¿Y queréis hacerlo? Sí, adelante. Y teníamos miedo de que, oye, ha habido una difusión de actividades online enorme, no solo por parte del proceso comunitario, sino por parte de las diversas instituciones y asociaciones de la ciudad. Y teníamos miedo de eso, de saturar a las familias, ¿no? Pero al revés, están deseando hoy, estaban deseando ya que lanzáramos el calendario y comenzar a trabajar. Como tú. Sí, yo estoy muy contenta. ¿Cuántos profesionales trabajáis en este proyecto? Pues mi compañero Cámar, que es educador social como yo, y yo. Somos dos. 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 Dos personas capaces de montar este embolado. Si no tuviésemos a las personas que tenemos al lado de los participantes, que son los que realmente son el motor y el músculo del proceso, sería imposible. Pero tenéis mucha gente enredada, conectada, nunca mejor dicho, en torno al proyecto ICI. Sí. La escuela de verano y otros. Sí. En la escuela del año pasado reunimos a 3.000 personas. Y claro, en estas circunstancias eso era un poco inviable, pero sí garantizar que todo el mundo pudiera participar. Cuando termine esta sexta escuela de verano, ¿qué resumen te gustaría hacer? Yo, cuando lancemos la memoria, la compartamos, la acordemos y la consensuemos con los protagonistas, va a ser un momento muy especial para el proceso comunitario, sobre todo ahora, porque realmente una vez que terminemos esta escuela, lo primero que con esta escuela queremos dar ganas a la gente y dar la importancia de que las redes de apoyo local y que la responsabilidad social se tiene que trabajar y que la mejor forma es hacerlo juntos. Y por otra parte, nosotros queremos ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Es muy importante reformular lo que es el diagnóstico comunitario, que lo hacemos de forma compartida. No hacerlo de nuevo, pero sí ver qué ha cambiado desde enero hasta ahora y reformular y ver si hasta ahora lo que se está haciendo sirve en la nueva normalidad o hay que hacer algunos cambios. Pues estaremos pendientes de esta semana, de la siguiente y de todas las actividades que tiene prevista realizar el proyecto ICI y en este caso en la sexta escuela de verano. Muchísimas gracias Lucía y mucha suerte, que vaya todo muy bien. Seguramente que va a ser así. Gracias a vosotras. Un placer, como siempre. Tenemos que irnos rápidamente, son las 12, es la hora de conectar con el mercado y con Ana Navas, que yo no sé si está de lunes o no está de lunes. Muy buenas Ana, ¿qué tal? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué es eso verde que tienes en la mano? Pues muy buenos días Susana, muy buenos días a ti y a todos los que nos están viendo y me acompañan día a día en el mercado. Pues lo que tú haces de referencia, pues mira lo que tengo en la mano. Un aguacate, un aguacate que es igual, pues un producto muy desconocido por todos nosotros porque no sabemos qué proteína ni qué vitamina tiene, sobre todo yo, que es lo que voy a intentar que me expliquen aquí en el mercado. Y eso sí, también me daré la vueltecita por el pescado que sé que tanto os gusta. Pues sin más, comenzamos Susana. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué echaba ya de menos? ¿Qué tal? Hombre, aquí estamos. Es el primer día que abres, ¿no? Sí, eso es lo que intentamos, es movernos un poco a volver a lo mismo, a ver poquito a poco. ¿No has abierto en todo el confinamiento? No, la verdad que por lo que se ha visto me he acostumbrado a estar en la casa y... Había mucho miedo, ¿no? También. Sí, es que más bien no se sabía del té, en fin, que había mucha confusión. He hecho muchísimo de menos toda tu... Sí, ya hemos tenido que... Sí, ya hemos tenido que... Si Dios quiere, vamos a traer poquito a poco. Bueno, pero tenemos cosas, ¿no? También, que no podemos decir que nos hemos abierto con las manos vacías. No, 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 hay cositas, claro que sí, es mejorana, hay poco hierbabuena, hierbabuisa, casi lo de siempre, faltan dos cositas, digamos, lo demás casi todo. ¿Falta quizás más la fruta, no, quizás? Sí, yo es que no soy de mucha fruta, la verdad, e iré metiendo poquito a poco porque me sobra sitio. Pero yo siempre más bien he tenido lo que es hierbabuena, perehícula, trocebolleta. ¿Esta especie que tú vendes? Más bien me faltan cebolletas, me faltan otras puerros que no traigo hoy, porque hoy voy a empezar, digamos, todo de golpe viene mucho, pero en fin. Pero gracias a Dios que estamos bien. Tu nueva normalidad. Y veo a todo el mundo... Que había empezado tu nueva normalidad. Sí, la verdad que sí, aunque siempre hay cosas que hacen en casa y eso, pero... Tengo la pregunta, de todas las hierbas y las especies que tienes aquí, ¿cuál es la que ahora, digamos, en verano, pues la que mejor crece o... No, hombre, la que más se vende, digamos, y la que me preguntan es la hierbabuena. Ay, ¿qué será? Esos mojitos, es los mojitos. Sí, mojitos, el té, muchas cosas, eso hay que en cada uno como la toma, con un limoncito, cualquier cosa, eso está muy bien, la verdad. Esa es la hierbabuena, siempre en verano y en invierno siempre está bien, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, el que más, digamos, desde que estaba esta mañana, lo que más me preguntaba si yo por la hierbabuena y el perejil. Y la urelle también un poco, la urelle verde que hoy he traído, digamos. Y el limón también, que no lo he traído, pero... Que se me ha olvidado. Y la lima, ¿no? Ha ido, el segundo día me ha dicho que me la van a traer. Muy bien. Porque los días, parece que uno está un poco atontado. Bueno. Pero vamos, gracias a Dios, muy bien. Poco a poco, ya verás cómo te irás acostumbrando. Hombre, claro, son normales, esperemos que sea así, y así será si Dios quiere. Claro. Y ya saben, que ya está abierto. Lo más importante que estamos, tú para contarnos. Dile a todos tus clientes que ya estás aquí. Hombre, faltaría más, aquí estamos para servirle. Y poquito a poco nos vamos recuperando, gracias a Dios. Esperemos que esté todo el mundo bien. Muy bien, nosotros también nos alegramos de que estés bien. Y ahora nos vemos todos los días, ¿eh? Hombre, claro. Bienvenido. Un día de reencuentro, de reencuentro, mis amigos del mercado. ¿Qué, señor? Pues estoy viendo poco a poco, pero hoy lunes, qué alegría me da de veros. Ya estamos viniendo casi todos los días, ya. Ya la semana pasada estuvimos aquí cuatro días y esta semana hemos empezado hoy lunes. Y volveremos porque esto nos da la vida, de venir al mercado, comprar pescado, te tomar cafelito con churro. He echado muchísimo de menos, ¿eh? De verdad. Y ya lo que pasa es que he estado en esa polvo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No, pues yo te veo estupendamente. Hombre, te doy cuenta que ya tengo ya 87 años. ¿Y qué ves? De aquí, a los pulmones. Y de otra cosa más, no te digo más, tres cosas que hay en la vida. Pues está bien. Es por lo que tengo yo. Bueno. Yo tengo un problema con mi mujer, nada más. Bueno, pero yo te veo bien. Y hemos superado, bueno, si hemos superado esto, ya podemos superar lo que sea. Hombre, claro, claro, que sí, que sí. Bueno, ¿qué estáis haciendo hoy en el mercado? Habido, ¿desayunar los churritos? El problema es ir a ver, a ver, yo te he comprado un... Tú has chinchado los puestos, como te guste. Has chinchado los puestos. Yo he ido al encargado al viejo, que está aquí, que vende mucho. Un rogaballo, pero no tenía. Anda, ¿y ahora qué vamos a comer? Bueno, esto que es cualquier cosa, un plato de lentejas, lo mejor que es. ¿Un rogaballo con patatas? Ahí está, ahí está, todo lo mejor que es. No, pero sí ha encontrado algún pez. Yo sí, yo he encargado un bogabante para el sábado. ¿Y esto qué es? Ahora es para arroz, dos para arroz. Te invitarás, ¿no? Sí, hombre, claro, tengo un día invitado. Entonces, un arroz con bogabante, lo suyo. Un bogabante, eso es un nivel ya, de arroz. Una ramba, y fin. ¿Ya lo has comprado entonces todo el avión? Está encargado todo. Ah, vale, ¿ya te lo llevas el viernes? El viernes lo llevo para toda la familia, porque estamos 10 o 12. Qué bien. Qué importante la familia, ¿verdad? Que lo hemos echado tanto de menos también. Claro, claro. Yo me acuerdo mucho de ti, digo, a estar hasta muchas horas. Pues en mi casa. Y después no te veía en la tele, te lo salían en la tarde. Pues en vez de quedar en mi casa. Pero bueno, nada, había que quedarse en casa, era la obligación. Yo he comentado varias veces de que no te hemos visto por aquí, y digo, esto es que, como me hablaste, de que esto era un tiempo lo que iba a estar por aquí. La programación cambió, porque la información tenía que cambiar y la cambió. Antes era a las 11, ahora a las 12. Y ahora pues volvemos a esta nueva normalidad, pero ya estoy aquí. Eso sí, con mascarilla, que antes no he estado. ¿Esto que estás grabando, a qué hora sale? Esto a las 12, ya está saliendo. Estamos en pantalla, así que si queréis saludar y me despido. Yo saludo. Venga. Mucha suerte, me da la alegría veros. Y que se termine esto y volvamos a la normalidad, que es lo suyo. Porque quiera que no, está uno con el temor de que te vaya a caer a ti la China. Te veo con la misma reta y la de tres meses. Chicos, que lo paséis bien, nos vemos mañana. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Te veo aquí, ha espaneado. ¿Qué estás limpiando? Estás limpiando boquerones, ¿no? ¿Qué estás limpiando? Bocquerones gordos. ¿Bocquerones gordos? Pero gordos de las palmas de las manos, míralo. Se parecen sardinas. No, no, sardinas no, mira. Madre mía, qué boquerones. ¿Ve? Pero grandes, ¿eh? Grandes no, míralo. Y luego decía que no hay pescado, míralo. Qué va, qué va. Son los hermanetitos chiquititos. Oye, hay mucha gente que le gustan los hermanetitos chicos, ¿verdad? Todo el mundo aquí, chicos, todo el mundo. Los que no quieren grandes. Sí, ¿verdad? Bueno, tienen también merluza, ¿no? Merluza también grande. Hay Dimitro, hay ureleo blanco. Ureleo blanco, sardinita. Está bien, que estoy hablando bien o no. Sardinita. ¿Qué más? ¿Esto qué son? Esto ya me pierdo. Esto es lovena. ¿Qué es eso? Lovena. Ah, lovena, eso. Lovena. Oye, que me cuesta trabajo, que ya me voy aprendiendo poco a poco el pescado, ¿eh? Tengo que aprender que dentro de nada te ponen la pescadería aquí, que no hay mujeres. Pero a tu lado, ¿eh? A acompañarnos, ¿eh? La pescadería a tu lado, ¿eh? A acompañarnos, porque aquí no hay nadie, ¿eh? Mujeres aquí debajo de esto, ¿no? Es verdad, no hay ninguna señora. ¿Y eso por qué? No sé, no sé. El machismo de las mujeres por pescado. No creo, porque al fin y al cabo, las mujeres son las que vienen a comprar, ¿no? Bueno, las que vienen a comprar, pero no venden pescado. Que sería la que mejor lo vendería. Pues tiene que venir alguna aquí a hacer una compañía. Un día me voy a poner, pero detrás. Y vamos a vender el pescado, los dos. ¿Qué te parece? No, atrás, no. Ahí es la va. Es la va. Al la it. Al la it. Bueno, pues te dejo con estos boquerones que están. Venga, guapavito. Y unas palmas de las manos, ¿eh? Madre mía, qué boquerones. Qué bueno. Estos son para freír. Prenslo al limoncito, como a mí me gusta. Mira, mira. Mira qué lomito tiene. El limón, como a mí me gusta. El limón y todo. Qué bueno. Bueno, que tenga buena mañana, ¿eh? Gracias, guapa. Pues hoy tengo mi aguacate. El aguacate que Mustafa me va a explicar. Pues qué vitamina o qué... Porque dice que tiene mucha grasa vegetal, ¿no, Mustafa? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame algo del aguacate. Pues el aguacate últimamente se está llevando mucho, ¿sabes? Se utiliza en los batidos. ¿El batido de aguacate? Pero tiene que saber raro, ¿no? Sí, tiene un sabor muy bueno porque la grasa que tiene, pues se difunde, se bate con la leche. ¿Con leche solo y el aguacate? No, leche, aguacate y otras frutitas más. ¿Pueden meter más? Sí, para poner el batido espeso y es muy bueno. Además tiene una grasa vegetal muy buena que no es danina. Y en fin, que se utilizan las ensaladas también. Eso te iba a decir, las ensaladas también, los aguacates rellenos, ¿no? También se hace aguacate rellenos, sí. Esto es el aguacate este, por ejemplo, al tener la cáscara gorda, la cáscara es gorda, pues se vacía, se pone como un vasito así, se mezcla el aguacate, se le pone marisco, se le pone cosilla y es delicioso. Exacto, sí. Bueno, pues ya sabemos algo más del aguacate porque tenemos tantas frutas y tantos productos que muchas veces no sabemos para qué sirven, ¿no? Tenemos la papaya también, la papaya que está aquí abajo. Ahí está. La de abajo que está en la cara. Estas papayas también se usan para los batidos, ¿no? Sí. Denme una papaya. Te doy una papaya. Venga. Esto es una cosa, tiene una sustancia, una propiedad muy buena, que es la papaina. Gente que padezca del estómago, por ejemplo, pues la comen, eso resuelve mucho los problemas de estómago. Gente que no puede digerir y esas cosas, pues es muy bueno. ¿Fruita tropical? Bueno, pero esta española es tropical, pero española, ¿eh? ¿De dónde viene la papaya? La papaya de esta zona de Motril, de esta zona de Andalucía. ¿Eh? Que en España también tenemos fruta tropical, que se han creído. Tenemos frutas tropicales también ahí, sí. Bueno, pues ya decimos, ¿cómo está el aguacate? El aguacate está a 3,50 al kilo, 3,50 al kilo. Y la papaya igual, a 3,50 al kilo, y el mango igual, a 3,50 al kilo, lo tienes ahí. Son las tres cositas que son de, en fin, en verano se utilizan mucho. Son frutas de temporada. Pues con Mustafa y con estas explicaciones que él me da, que vamos conociendo los productos poco a poco, porque tengo que decir que había algunos que las proteínas y las vitaminas no nos las sabemos. Me despido pues hasta mañana contigo, Mustafa. Nos vemos mañana. Si Dios quiere, y que nos veamos pronto por aquí. Todos los días, si Dios quiere. Si Dios quiere, pues nada. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues así son las ricas propiedades del aguacate. Qué rico, qué rico que está el aguacate. Nos vamos con Paola. Antes, hace unos minutos, nos decía que se iba a alejar un poquito del centro, y creo que se ha ido al Príncipe. Muy buenas, Paola, cuéntanos. Muy buenas, Susana. Pues sí, nos hemos venido hasta el Príncipe, porque en esta jornada de lunes vuelve a retomar el servicio de atención al público, la oficina del registro, que se encuentra precisamente aquí, en el centro polifuncional. Como decíamos, hoy es el primer día que vuelve a reabrir sus puertas al público, esta sede del registro, que se encuentra en la barriada de Príncipe Alfonso. Es el primer día que está abierto y lo hace desde las nueve de la mañana y va a permanecer abierto hasta las dos de la tarde. Vemos en torno a diez, más de diez personas esperando en la puerta, porque esta sede, esta oficina del registro, que se encuentra en la barriada de Príncipe Alfonso, no requiere cita previa, no tiene el sistema de cita previa, y, por tanto, quienes tienen que venir a realizar algún trámite hasta aquí, hasta el registro del Príncipe, tienen que hacer la cola afuera, tienen que esperar, como veis, a las puertas y también, como estáis viendo ahora mismo, en la puerta de enfrente. Al no tener el sistema de cita previa, pues como veis, están todos aquí esperando en la puerta, cogen la vez cuando llegan y tienen que esperar a que se alivie la cola, que vayan pasando uno a uno, para poder pasar por orden de llegada directamente sin esa cita previa. Además, nos comentaban algunos de los usuarios que tenemos aquí detrás que solamente hay una persona para atender al público en esta oficina del registro y que, por eso, como veis, hay tantas personas esperando ahora mismo. Y esta es la situación ahora mismo aquí en esta oficina, que, como decíamos, abre por primera vez de nuevo, tras el estado de alarma, abre nuevamente, como decíamos, aquí en la barriada del Príncipe, en el centro polifuncional, eso sí, sin cita previa. Parece ser, Paola, que se están retirando ya las brumas. ¿Está saliendo el sol y está más despejado? Sí, sí, sí que parece que sí. Se ha levantado un poco. Todavía queda algo, sigue estando el día bastante grisáceo, ¿no? Como podéis ver, no sale todavía ese sol que hemos tenido durante el fin de semana y que hemos tenido también en días anteriores. Pero sí que va ya levantándose esa niebla y va dejando paso, bueno, pues es un cielo un poco más despejado que el que teníamos hace apenas una hora. Pues muchas gracias, Paola. Nos vemos dentro de unos minutitos, ¿vale? Vale. Pues muy bien. Paola Castaño en directo desde la barriada del Príncipe, con la apertura del registro ya de forma presencial. Y desde el inicio del programa les anunciábamos que íbamos a analizar la situación epidemiológica aquí en Ceuta. Vamos ya por el día 26, sin nuevos casos positivos. De hecho, en ese primer avance por parte de la INGESA, continuamos igual, continuamos con cero casos positivos confirmados. Doctor Julián Domínguez, jefe de Medicina Preventiva, que llevamos esperándoles aquí un rato. Muchas gracias por venir y bienvenido. Ya al plato. Estábamos ya acostumbrándonos a esa conexión vía Skype, videoconferencia. Ya esta nueva normalidad ya nos permite tener protagonistas aquí dentro de las instalaciones de Radio Televisión Ceuta. Bueno, yo no me consigo protagonista. Consigo que es protagonista la población de Ceuta, precisamente toda la ciudadanía que ha conseguido que estemos aquí. Y como digo siempre, con muy pocas excepciones, para mí es un orgullo que llevemos 26 días así y que si pasan dos periodos de incubación, pues teóricamente el brote se ha terminado en Ceuta, a nivel territorial, con población propia. Eso, por supuesto, no significa que no pudiera haber algún tipo de caso importado, alguien que nos pudiera traer la enfermedad, pero también lo que tiene que ocurrir, lo importante, es que el sistema de vigilancia epidemiológica sea tan robusto como lo ha sido a primeros de junio y lo hemos demostrado, porque ya íbamos en una tendencia hacia cero y en ese momento, en cuanto tuvimos casos, pues los frenamos en seco. Fue en una semana prácticamente, sabíamos que esos casos iban a ser negativos, lo anunciamos y lo hicimos. Recordamos 2-3 de junio, que fue un susto, un susto que no nos permitió entonces pasar de fase, tardamos una semenita más en pasar a la fase 3. Quedarían dos días entonces, sería el miércoles, si no me equivoco, esos dos periodos de incubación, 28 días. Sí, sería el miércoles y contamos día de tomas de muestra y si no, pues sería de declaración, pues sería incluso ya mañana. Teóricamente a partir de mañana estaríamos en el momento en que han pasado dos periodos de incubación desde el último caso diagnóstico. ¿Y cómo se está trabajando en el seguimiento de casos, casos sospechosos desde el último caso? ¿Cómo es el trabajo ahora, en este caso del Servicio de Medicina Preventiva y también del resto de compañeros que luchan por frenar en el caso de que haya casos, vaga la redundancia una vez que aparece? Bueno, no solo el Servicio de Medicina Preventiva, también todos los médicos que declaran, que no solamente son del INGESA, hay en la policía, a nivel militar, en la Guardia Civil, médicos privados y después el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la ciudad que hace todo el resumen de todos esos casos y que en muchos de ellos actúa directamente. Nosotros nos centramos en el INGESA, que son básicamente los casos, la mayoría en general, casi siempre son la mayoría, lógicamente porque el INGESA es el mayor proveedor de servicios de la ciudad y también porque canalizamos las peticiones de muestras de PCR, de reacciones en cadena de la polimerasa, que es la única prueba que ahora mismo se indica como prueba fehaciente de diagnóstico de confirmación, aunque en algunos casos se puede hacer también cuando es negativa, con IgM hechas por laboratorio a nivel de enzimoinmunonálisis, o sea, de quimioaluminiscencia, pruebas que son no test rápidos, quiero decir, en ese caso. Por tanto, el trabajo que se hace ahora es, si cabe, muchísimo más exhaustivo que se hacía antes. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes discriminábamos sobre la posibilidad de que alguien fuese un posible caso COVID, ahora abrimos un poco más la mano, también es verdad que hay menos casos de infecciones respiratorias agudas, yo he traído una tabla que yo no sé si podemos verla. Si tenemos dos, la de la evolución de los casos sospechosos, por ejemplo. Exactamente, entonces ahí podemos ver que cada vez existen menos casos. Hemos pasado de semanas en las cuales antes del inicio de esa gráfica estábamos en alrededor de unos 100 casos semanales posibles de sospecha, ¿no? Y hemos ido bajando a partir de mitad de mayo, en el cual ya se reduce muchísimo ese número de casos. Esa gráfica está hecha por día, ¿no? De manera que nos está identificando día a día cuáles son los casos sospechosos a los que nosotros, digamos, les disparamos una PCR, les pedimos una analítica para determinar que son o no lo son. Desde primeros de junio, donde está el pico final, el pico más alto que vemos, que es el día 2 de junio, ¿no? Sí, 2, 3 de junio, ahí fueron las peticiones, fueron declarados esa noche o esa tarde y al día siguiente pedida la... Cuando llegó el rebrote aquí. Efectivamente, a partir de ahí todo ha sido bajada y ahora ha habido un pequeño repunte, muy pequeñito, ¿no? Con casos, pero estamos hablando de poquísimos casos, ¿no? Porque si se ve el eje, ahí no pasamos de 4 o 5 casos, 5 casos diarios. Esa es la estrategia, ¿no? De sospecha, hablamos. Sospecha, sospecha. ¿En los últimos días cuántos casos sospechosos ha habido? Bueno, ha habido días que ha habido ninguno. Ahí tenemos dos cifras. Hay una cifra de 0 y una de 1, que es la parte más baja de la gráfica, y arriba pues estaríamos en 3, 5, 6 casos, como mucho diarios. Esta noche, por ejemplo, ha habido dos casos declarados de sospecha y sobre esos dos casos actuamos. Cuando hablamos de casos sospechosos, hablamos de infecciones respiratorias agudas con sintomatología compatible con COVID o con casos en los cuales puede no haber una infección respiratoria aguda, pero puede haber sintomatología que nos lo hagan sospechar. Una cefalia infrecuente, una anosmia, por ejemplo, una falta de olfato o una falta de gusto o que el criterio médico en ese momento nos lo indique. Nosotros ahí nos basamos en el criterio médico casi al 100%, pero bueno, en algunos casos también nosotros buscamos y declaramos desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital o desde todo aquel médico que nos lo haga estudiar. De momento hay casos sospechosos a los que se le hace la PCR, seguimos en 0-0. Yo no sé cómo ve o en qué escenario se trabaja, en este caso desde la ingesa, teniendo en cuenta que están apareciendo brotes en todo el país y ya tenemos una movilidad completamente permitida, no solamente conexiones con la península, sino también en el resto del país. Yo no sé en qué escenarios de previsión se está trabajando aquí, tanto en el tiempo como en los planes preparados para cada escenario. Bueno, estamos trabajando primero, que es la gráfica que hemos visto, o sea, basándonos en una vigilancia epidemiológica intensiva. Desde los servicios de vigilancia epidemiológica de la ciudad y desde la preventiva, hacemos este seguimiento de forma rutinaria, pero no de una forma tan expresa. Ahora lo hacemos al día, paciente por paciente, e incluso a veces simplemente por comunicaciones informales. Utilizamos cualquier cauce que nos pueda indicar que existe un repunte. La estrategia, si podemos ver la otra gráfica, la estrategia se basa en este diagrama de flujo, eso es un diagrama en el cual lo que estamos intentando decir es, cuando el paciente nos llega rápido, pues se le pide una PCR, que sería la parte derecha de la gráfica, o cuando nos llegara tarde, que no es el caso porque desde el momento que se puso en funcionamiento el nuevo sistema de vigilancia, pues no ha sido ese el caso, sino que se están declarando con una rapidez tal que las 24 horas desde la declaración, incluso en horas, se están haciendo las PCR. Y después de eso, si la PCR fuera negativa, pero aún así el caso todavía tuviera una alta sospecha clínica, se repetiría la PCR a las 48 horas, y luego, pues incluso en algún caso, se le pediría una inmunoglobulina M para poder saber si el caso todavía pudiera ser un caso para confirmar. Hasta ahora, pues como digo, no hemos tenido que repetir PCR porque una vez que seguimos el caso de forma diaria, se identifica si está evolucionando bien y no aparenta que sea un caso de COVID, o en algún caso también, pues se le pide una IgG y confirmamos que es un caso antiguo. En definitiva, esta es la estrategia, y respondiendo a la pregunta, la estrategia indica un seguimiento exhaustivo, muy preciso, personalizado, individualizado, por una parte, y por otra parte también, eso conllevará las propuestas que desde el Servicio de Medicina Preventiva van a salir en breve en estos días, porque nos hemos centrado en la nueva estrategia, y ahora nos vamos a centrar en, digamos, que la estrategia prebrote, esperando o poniéndonos siempre en lo peor, digamos que los epidemiólogos son un poco agoreros, y estamos siempre pensando en si podrá pasar que venga esto, o si podrá pasar que venga aquello, siempre basándonos en datos científicos, epidemiológicos, y lo que podemos esperar es, teóricamente, podemos esperar un rebrote a primeros de otoño, y si ese rebrote coincidiese con la gripe y con el virus respiratorio sincitial en niños pequeños, que suele haber brote en otoño y anualmente, pues en ese caso la situación sería, pues algo así para explicarlo, el que si tuviéramos un equipo de fútbol que jugara en dos campos a la vez contra otros dos equipos de fútbol, sería luchar contra la gripe y contra el virus respiratorio sincitial y contra el COVID-19. Claro, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues tenemos que jugar con mucha maña y con mucha trampa, ¿no? ¿Cuál sería la trampa? Bueno, la vacunación antigripal. La vacunación antigripal debe anticiparse todo lo que se pueda, con eso podemos reducir, hasta podríamos reducir, si la vacunación fuera masiva, hasta un 70% de los casos de infecciones respiratorias agudas, y si pudiéramos hacer eso, eso es una hipótesis muy, muy optimista, de que se vacunase de una forma masiva toda la población vulnerable, por una parte, todas las personas que son esenciales, el personal a riesgo esencial, en este caso sería personal sanitario, personal sociosanitario, personal policía, hueliz civil, bueno, personal de esas características, además de todos los vulnerables, y después, por otra parte, también a toda la población laboral que se pudiera vacunar. Eso es la primera estrategia. La segunda estrategia que tenemos que tener será el poder diagnosticar de golpe a todos los pacientes de una forma, vamos a decir, cuádruple, ¿no? El que podamos solamente con un test, diagnosticar gripe A, gripe B, virus respiratorio sin citial, y COVID-19, esa sería, pues digamos que nuestra estrategia, incorporándola a este seguimiento que estamos haciendo, a esa gráfica que hemos visto antes, pero en vez de poner PCR, pondríamos PCR-I o PCR-D, además de COVID, de gripe y de virus respiratorio sin citial, pero básicamente, sobre todo, añadir la gripe. Y en tercer lugar, pues teniendo los elementos necesarios, pues para que si se nos diera un brote, y si nos diera un número de casos muy, muy, muy elevado, no sé, pues 20 o 30 casos de golpe en Ceuta, que sería elevadísimo, ¿no? Una cifra, algo así como lo que no se nos produjo aproximadamente el día 3 de junio. Bueno, pues tener un sitio donde poder aislar de golpe, sobre todo si son casos importados, en cuyo caso, bueno, a veces pueden ser personas que no sean de Ceuta, o que no vengan aquí, o no vivan aquí, o no tengan su domicilio, un lugar donde poderlos aislar, lo que se ha venido siempre en llamar un lazareto, pero como tiene ese nombre tan feo, pues nos gusta decirlo, ¿no? Pues un establecimiento en el cual se puedan aislar personas que sean positivas durante el tiempo imprescindible de aislamiento, que son 10 días. Sí, ¿se está trabajando ya en habilitar un lazareto? Bueno, yo creo que se ha hablado eso desde el principio del brote, en marzo, y yo tengo entendido que sí, que las autoridades tienen en mente tener un lugar para el futuro. Yo creo que habrá que tenerlo, designarlo, y tener un poco, no sé, puedo poner un ejemplo, cuando se despliega el estar, no sé, como cuando hemos ido a montar un hospital de campaña, pues esas personas no están allí trabajando, estamos cada uno trabajando en nuestro sitio, bueno, pues igualmente se puede desplegar un establecimiento el cual pues tenga una estructura física, sea un hotel o sea cualquier tipo de institución que esté preparada con su capacidad hotelera y su capacidad, pues de, no sé, la coordinación con un catering o la coordinación con cualquier tipo de establecimiento que pueda lavar la ropa y pueda higienizarla, y después el personal pues también que esté en la retaguardia, vamos a decir, pues un poco a la espera de cuando haya que incorporarlo porque fuera necesario, además de tener un sitio para la cuarentena de los contactos estrechos, que no son enfermos, pero hay que aislarlos durante 14 días. Teniendo esas cuatro cosas y algunos elementos más de refuerzo, del, yo sé que, respondo demasiado largo porque la pregunta era cuál es el futuro, y bueno, y añadiendole a eso un refuerzo sanitario que debería en estos momentos de ir porque nos lo ha indicado nuestra propia experiencia y hemos acertado de pleno, yo creo que ahí en Ceuta se ha hecho muy bien por parte de todos, la atención primaria ha funcionado muy bien, bueno, pues yo creo que habría que pensar en recuperar antiguas estructuras que perdimos, como por ejemplo la unidad de hospitalización a domicilio y después habrá que replantearse, y eso yo creo que la ciudad tiene que hacer ahí un momento de reinventarse, ¿no?, en el sentido de que la asistencia sociosanitaria no puede seguir como está, no puede mantenerse con un apoyo sanitario básico y que tengan sus residencias. Bien, pues yo creo que todos esos aspectos, la hospitalización a domicilio y la redefinición del espacio sociosanitario, que es una asignatura pendiente a nivel nacional, no solamente en Ceuta, pero que yo creo que aquí no lo tenemos tan difícil si existe voluntad de hacerse. Con esos cuatro elementos que he dicho, yo creo que estamos absolutamente preparados. Añadir solamente que hay que tener un stock enorme, Ingesa ha hecho sus deberes y está preparando un stock para muchos, muchos meses en el caso de que existiese desabastecimiento como ha existido antes. ¿En cuanto a PCR, en cuanto a EPIS, en stock de qué? A todo. ¿Y para cuándo? ¿Se deberían contar ya con estos cuatro puntos? Porque hablaba ya de que se espera un rebrote. No sé en qué espacio temporal, dónde situamos esos, en las planificaciones, por parte de este caso de Ingesa, dónde situamos o dónde esperamos el rebrote. Nosotros hemos empezado ya. O sea, yo quiero decir que todo esto que estoy hablando no me lo estoy inventando ahora. Nosotros ya tenemos ya más que pensado lo que vamos a plasmar negro sobre blanco y eso va a ser en días, en una semana, dos semanas, y luego yo espero que todo eso esté definido absolutamente y preparado en septiembre. Y si pudiéramos empezar a vacunar ya, pues cuando tengamos las vacunas, deberíamos empezar a vacunar ya, lo antes posible, lo antes posible. Si pudiera ser en septiembre, ideal, ¿no? Y si no pudiera ser en septiembre, pues tendría que ser lo más precozmente en el mes de octubre, que es cuando las vacunas suelen estar ya fabricadas. Es verdad que los laboratorios ahora fabrican a marchas forzadas porque también la determinación de las cepas de gripe no se hace por los laboratorios de seguimiento aproximadamente en enero, febrero. A partir de ahí, las empresas empiezan a fabricar y siempre se fabrican dos vacunas, una para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur, y la que nos toca a nosotros por ahora mismo está en fase de fabricación. Hablaba antes del seguimiento estricto que se está realizando en los casos sospechosos, veíamos ahí la gráfica. ¿Y qué ocurre con los asintomáticos? Bueno, los asintomáticos, por una parte, que calculamos que puede estar en un 30 o un 40%, si nosotros hiciésemos aquí un, vamos a decir, una extrapolación de lo que puede ser el número asintomático que hemos tenido, que nos ha salido en nuestra muestra de pacientes con PCR confirmada alrededor de un 40%, un 30 y tantos, un 40%, lo cierto es que si lo extrapolásemos a la encuesta de seroprevalencia, estaríamos en algo menos de 900, era un uno y pico por ciento, vamos a sacarle, vamos a redondear, supongamos que en Ceuta haya habido mil personas que hayan estado en contacto con el COVID-19, con el virus SARS-CoV-2. Bien, y hemos diagnosticado 220 y tantos, más algunos tres rápidos, que con la antigua definición también hubieran sido, vamos a suponer que todo el que ha dado una IgG de cualquier tipo, pues ha sido caso. Pues estaríamos alrededor de un 25% de captación de pacientes reales, vamos a poner un 25% de captación. Bueno, seríamos campeones de España, porque ya quisieran otras provincias de España haber diagnosticado en ese porcentaje. No sé, me pongo siempre, yo me intento comparar con Melilla, Melilla estaba en la segunda oleada en un 3%, lo que significaría que habría que multiplicar, pues aproximadamente, la población de Melilla es muy parecida a la nuestra, estarían en tres veces el número nuestro, estarían en dos mil y pico. Ellos ya han diagnosticado 127 por PCR, nosotros hemos hecho menos PCRs que cualquier sitio de España en proporción, y sin embargo hemos diagnosticado más pacientes. Si teniendo menos seroprevalencia y teniendo menos PCRs hechas, hemos diagnosticado más, o lo hemos hecho muy bien, o es que tenemos suerte cuando lanzamos la PCR, pues yo creo que lo hacemos muy bien por parte del laboratorio de microbiología y por la atención primaria que afina mucho el diagnóstico. En definitiva, la estrategia que hemos seguido es la buena, estamos diagnosticando lo que es, y todos esos asintomáticos que se han captado, se han captado por cribajes, cribajes de tipo, pues por ejemplo alguien que va a Andalucía, se va a hacer una intervención quirúrgica y se le exige. Bien, de todos esos pacientes asintomáticos, solamente hay dos casos, y en uno más que dudoso, que haya podido transmitir a alguien. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo dijimos a primeros de junio, dijimos, estos pacientes no son pacientes infecciosos, la mayoría, infectantes sería la palabra más correcta, pero pacientes infecciosos son todos, no son infectantes. ¿Por qué? Bueno, porque no han generado ningún caso secundario, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque habían pasado más de ocho días, más de una semana, desde el diagnóstico, se les pone diez días por tener ahí un dintel de seguridad, y en diez días no han tenido ninguna asintomatología, entre otras cosas porque eran asintomáticos el 40% de ellos, otros porque habían pasado los diez días. Conclusión, si no son pacientes infectantes y tienen una PCR positiva, ¿qué son? Bueno, pues son diagnósticos de genoma, hemos diagnosticado que allí estaba el virus, pero no forzosamente que sea un paciente infectante, ni tampoco que sea un paciente que en ese momento esté infectado y sea forzosamente asintomático. En cualquier caso, cuando hayan pasado esos diez días, esos pacientes no se les considera así, se les considera que pasaron la enfermedad. Luego, no son pacientes infectantes. Respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con los asintomáticos? Pues no me preocupan si guardan las medidas. Claro, volvemos al punto que yo creía, sabía que me querían llevar, ¿no? Si guardamos las medidas. Estamos, ahora mismo, Susana, estamos a una distancia que no hay ningún problema no tener mascarilla. La distancia de un metro y medio. Si no nos tocamos, no damos la mano, no tenemos ningún problema, ni tiene por qué. Los especialistas, los expertos. Y tenemos aquí el gel, aquí arriba. El gel de manos que nos hemos puesto los dos. Efectivamente. Sí, pero ahí está el dilema. Los expertos siguen recomendando, insistiendo, el virus está en la calle, está ganado una batalla, pero no la guerra. Hay que seguir firmes con las medidas de protección y de seguridad, esas tres M's que siempre me gusta decir, el metro y medio de distancia, la higiene de manos y la mascarilla, pero yo no sé qué piensa usted acerca de la diferencia de criterios en según qué aspectos cotidianos, según si estemos practicando deporte, si estemos en las playas, si estemos en... Entonces, yo no sé si eso puede confundir a la propia ciudadanía y que el hecho de ver ciertas permisiones pueda relajar un poco mentalmente a la sociedad en cuanto a las medidas que todavía debemos seguir llevando a cabo. Bueno, yo diría dos cosas. Primero, antes de contestar la pregunta exactamente, dos cosas. La primera, el virus no viaja, el virus lo llevamos nosotros, punto uno. Por tanto, si no hay persona infectada, no hay transmisión. Es excepcional que pueda quedarse en un sitio y que ese sitio, claro, si no guardamos las medidas de higiene, nos contaminemos. Es posible también, pero es muy difícil. En segundo lugar, hace muy pocos días se hizo una encuesta a un número elevado de epidemiólogos y se les preguntaba que cuándo pensarían ir al cine, volver a hacer su vida normal. Bueno, algunos decían que hasta dentro de un año, por lo menos, hasta que hubiera vacuna o hubiera un medicamento, que eso también, hoy podemos decir como primicia que parece que ya hay un fármaco ahí que es posible que se pueda autorizar en unos cuantos meses. Conclusión, las personas deben darse cuenta de que no podemos dejar de seguir teniendo las mismas medidas de siempre, las que se han dado, que están en vigor, por cierto, esas medidas no se han quitado, ha desaparecido el estado de alarma, pero no ha desaparecido la recomendación de estar a un metro y medio, no ha desaparecido la recomendación de usar las mascarillas, no ha desaparecido la recomendación. Bien, yo guardo esas medidas, ¿deberíamos todos de hacerlo? Deberíamos todos de hacerlo porque podemos tener la mala suerte de que haya un caso importado que ese día esté allí y en ese momento, no sé, pongo un poco el ejemplo de la isla del parque este sábado y que en ese momento pues haya 40, 50 personas que estén juntas y tengamos la mala suerte de que entre todos ellos haya solamente uno infectante y que en ese momento lo transmita, pues tendríamos un brote como están habiendo en otros sitios, como ha habido en Málaga, como hay en Huesca, como ha habido, bueno, hay un montón de brotes que también eso, quiero decir que como epidemiólogo me preocupa poco en el sentido siguiente, me preocupa poco mientras se dedica a brote, ¿eso qué significa? que es algo reducido que se produce en unas circunstancias determinadas en un grupo de personas, sean muchas o sean pocas y todas tienen vínculo epidemiológico, eso se corta y se corta en breve, en 10 días estamos pues a cero otra vez en ese sitio, claro, cuando no existe vínculo epidemiológico y alguna de esas personas puede, entre comillas, escapar del control epidemiológico, entonces se puede producir transmisión comunitaria, lo que nos pasó en marzo, pasó en Torrejón, pasó en Madrid y en gran parte de Madrid y eso sí que sería preocupante, pero ese cambio que decíamos que podemos cambiar las medidas, podemos cambiar las fases, lo que no podemos cambiar son la psicología de las personas y se tienen que dar cuenta de que no pueden estar juntos, no pueden estar sin una distancia física determinada, no podemos besarnos, tocarnos, eso es norma y esa norma debemos seguirla pero por el bien de todos, porque en cualquier momento pues va a venir alguien en el barco o si se abriese la frontera alguien de fuera que puede venir infectado y aunque estemos a cero aquí y llevemos dos periodos de incubación casi y digamos que no hay ningún caso autóctono, bueno, pues en cualquier momento puede venir uno y si no guardamos esas medidas lo transmitimos estoy seguro que sin mala fe y sin ninguna negligencia vamos a decir dolosa, con mala idea pero sí que hay que reconocer que la gente no se da cuenta de que no podemos dejar de tomar esas medidas hasta que no tengamos una vacuna suficientemente efectiva y tengamos un tratamiento efectivo y aún así esas normas hay personas que siempre las han seguido de una manera u otra no digamos a lo mejor de una forma tan exagerada o digamos tan disciplinada pero el mantenerse a una distancia suficiente el que los pacientes con infección respiratoria se tapen con una mascarilla quirúrgica y que usemos geles de solución hidroalcohólica bueno, desde la última pandemia de gripe y en la gripe aviar la gente hubo gente que ya tomó la norma de llevar su botecito y de usar su disciplina ahora que ha nombrado la frontera ya para ir terminando yo no sé en los planes en los que se trabaja en este caso es de la ingesa ¿qué previsiones hay en torno a la apertura de la frontera? ¿para cuándo? no, no respecto a la apertura de la frontera yo creo que no no hay nosotros no tenemos ninguna previsión como servicio de preventiva ingesa que yo sepa tampoco pero en cualquier caso yo creo que cuanto más tiempo esté cerrada de momento para este tema mejor y digamos que si abrimos uno de los flujos que es el barco que ya de hecho está así pues yo creo que con eso tendríamos que ver durante aproximadamente otros dos periodos de incubación yo siempre hablo en esos términos hablamos de periodos de incubación con dos más con el barco funcionando pues yo creo que en ese momento sí cabría la posibilidad de que si Marruecos abriese también pues que en ese momento con un control también exhaustivo lo mejor posible y cuando digo lo mejor posible me estoy refiriendo a que las normas se cumplan persona por persona y si no es posible mantener la frontera así pues desde luego no debería abrirse ahora que habla de posibilidad en la calle yo escucho frecuentemente una pregunta ¿volveremos a confinarnos? ¿qué cree? sí volveremos a confinarnos si ocurre un brote lo suficientemente grande pero yo creo que el confinamiento si se vuelve a producir debería producirse de una forma localizada o sea en zonas específicas hablamos de un barrio de un edificio hablamos de zonas en particular y hablamos también de grupos de personas por ejemplo pues a lo mejor pues un grupo no sé laboral determinado podemos hablar de un establecimiento pues no sé militar o de fuerza de orden público o sanitario me da igual me estoy refiriendo a confinamientos parciales e intermitentes y si hubiera una transmisión comunitaria pues como mucho confinamientos intermitentes bajando esperando esos periodos de incubación lo suficientemente a cero y vuelta a empezar en el caso de que no seamos capaces de encontrar una vacuna o un tratamiento ya se ha publicado un primer artículo con un posible fármaco que actúa sobre las proteasas un inhibidor de las proteasas muy parecido a los fármacos que se empezaron a estudiar cuando el SIDA al SIDA se le atacó de frente y se consiguieron medicamentos inhibidores de las proteasas y luego pues se trabajará sobre otros tipos de fármacos también que inhiban algunas de las proteínas del coronavirus ya empezamos a tener noticias más optimistas al respecto sí, sí yo soy muy optimista en ese aspecto lo que no soy optimista es con el comportamiento de las personas de algunas personas en particular porque siempre lo he dicho son muy poca gente la que hayan si no, no estaríamos así de bien la mayor parte de las personas en Ceuta se han comportado muy bien y yo creo que hay que darse la enhorabuena a darse la Ceuta nosotros lo único que hemos hecho es empujar ese comportamiento y vosotros también ¿y de qué? ¿cómo sería un rebrote que nos confinara aquí en Ceuta? dice rebrotes importantes ¿cómo sería? bueno, pues sería tener un número de casos de golpe ¿de cuánto? pues no lo sé un número importante ¿no? que fueran 20 30 casos de golpe y que causaran casos secundarios de una forma rápida e incontrolable y que no supiéramos por dónde aparecía en ese caso sí que eso sería realmente un rebrote importante el que apareciesen casos esporádicos pues cabe cabe esperar es más en cualquier momento alguno de estos cribajes que hacemos podría salir alguien positivo ¿nos preocupa eso? no, nos preocupa lo atajaríamos de golpe buscaríamos todos sus contactos y bueno yo creo que vigilancia epidemiológica de la ciudad eso lo está haciendo de una forma modélica ¿no? por tanto ahora mismo con la estructura que tenemos sí se refuerzan esos servicios de vigilancia epidemiológica de la ciudad y se sigue con la estructura que tenemos a nivel de ingesa en este momento somos capaces de atajar cualquier casos esporádicos sin duda y un rebrote pues lo atajaríamos también rápido si hay ese refuerzo que estoy diciendo y si ponemos en funcionamiento todas esas propuestas que acabo de decir doctor Domínguez muchísimas gracias por acompañarnos en conectados por seguir conectados con la televisión pública y un placer como siempre un placer para mí también y bueno como siempre insistir en esa distancia física insistir en el uso del lavado de manos sobre todo y de las soluciones hidroalcohólicas el uso de las mascarillas cuando no se pueda mantener en la distancia y daros las gracias a vosotros y a la población de Ceuta que es la que ha hecho que nuestro trabajo ahora sea una delicia en estos días por lo menos estas dos semanas da gusto poder ir al trabajo y decir no hay ningún caso no hay ninguna PCR positiva acabamos de ver las tablas hace cinco minutos y vuelven a decir desde el día 3 de junio no hay ningún caso positivo que siga yendo así pues precisamente hemos salido hoy a la calle a preguntar si creen que los Ceutíes cumplimos o no cumplimos esas medidas sanitarias muchísimas gracias doctor pues vamos a ver lo que ha respondido la gente que se ha encontrado María José Guerrero en la calle hoy hemos salido a la calle para preguntarles si cree que los Ceutíes estamos cumpliendo con las medidas sanitarias yo opino que sí yo creo que todo el mundo lleva las mascarillas que la gente al entrar en las tiendas utiliza los geles hidroalcohólicos que hay distancia en la medida de las posibilidades yo creo que sí pues yo creo que sí en grandes rasgos sí pero la juventud yo creo que no pero bueno nosotros por lo menos los adultos creo que sí pues yo opino eso que yo es que veo mucha gente que llevan la mascarilla como para quitarse el sudor o de bufanda y la verdad pues pero bueno hay una gran mayoría que sí esperemos que no vayamos concienciando a media a media porque todavía hay mucha gente que que no están concienciados de lo que tenemos porque es una cosa que no se ve y mucha gente se confía en el problema pues mira yo estoy con mascarilla pero hay mucha gente que yo veo que no tiene mascarilla así que hay tantos y mira yo tengo un botellito de alcohol para prevención pero hace poco había un repunte aquí y dime usted yo estoy asustado de lo que puede venir de cualquier sitio de verdad tengo una hija una mujer y tenemos los dos un poquito de asma y tememos lo que sea así que yo digo que la gente y también otra gente como por ejemplo lo que tienen que cuidar como son policías y los demás que por favor mire bien que yo he visto muchos grupos de adolescentes y mascarillas y yo estoy asustado yo creo que sí no hay más que ver la calle y usted la cumple totalmente yo creo que sí que la gran mayoría podemos decir que sí como siempre hay un grupo de personas que se las salta pero por norma general creo y espero que sí y usted las cumple pues sí ya me estáis me estáis viendo creo que sí pero la verdad que por zonas por ejemplo aquí en el centro veo que que el tema de las mascarillas genial pero en otras zonas de Ceuta como que regulín y tema playa me han comentado algunas amigas que regulín también en verdad sí porque he estado en la península y por ahí van sin mascarillas no se desinfectan las manos ni nada ¿tú cumples las medidas? yo sí es que además tengo mucho miedo la verdad porque mi madre es asmática y eso y me preocupa yo vengo a la carretera nueva y hay 4, 6, 8 o 10, 5 sin mascarillas y sin nada paseando y un policía se queja de que son policías los que iban delante sin mascarillas pero mira que viene dando ejemplo menos mal que hoy no hay mucha gente todavía por la calle a la hora que es y usted las cumple ¿verdad? me imagino que sí por la cuenta que me trae por lo que estoy viendo por la calle sí parece que todo el mundo vamos protegidos y debido a que también estamos a cero parece que estamos fuera de peligro ahora mismo pero no hay que bajar la guardia no del todo creo que el 50% pero yo creo que está en la persona si tú pones el distanciamiento te pones tu mascarilla y poco más creo que lo podemos conseguir hasta ahora lo llevamos bastante bien pero en las playas y en los chiringuitos cafetería y etcétera poco los cumplen pues eso es lo que opina la calle en líneas generales los ceutíes cumplimos esas tres meses esas recomendaciones sanitarias también lo considera así de esa manera el jefe de medicina preventiva del hospital universitario de Ceuta y de hecho achaca a ese cumplimiento generalizado el hecho de que continuemos con cero casos activos desde el pasado 3 de junio y hay que seguir así pero no hay que bajar la guardia higiene de manos mascarilla y distancia social de metro y medio como mínimo esa es la única manera de mantener al virus a raya esperando ya ese rebrote dice que es lo normal que lo anormal sería que no llegara ni no apareciera ningún caso en los próximos días pero esperemos que se tarde pues cuanto más tiempo mejor conectamos ya con los servicios informativos con el horno de la noticia de Radio Televisión Ceuta Raúl Llamas buenas tardes buenas tardes Susana que se cuece que se cuece por ahí pues se sigue cociendo el pleno en estos momentos hace poco que acaba de comenzar como veis el punto C3 como comentábamos en la anterior conexión el punto C3 se había pospuesto porque Fátima Ahmed que era la proponente se tenía que haber ausentado por motivos personales y están debatiendo en estos momentos pues la propuesta de este grupo de Mere y C Fátima Ahmed quiere destinar el importe del IMIS que el IMIS como sabemos desaparece quiere destinarlo a formación y a formación para los usuarios de servicios sociales entonces están todos los grupos definiendo su postura a este respecto hay que decir que ya se han debatido creo que son 6-7 puntos quedaría prácticamente la mitad y como comentábamos en la anterior conexión el fin del pleno está fijado en principio para las 3 de la tarde por lo que esperamos que lo puedan conseguir te voy a comentar también Susana una noticia importante para mañana y es que mañana llega a Ceuta el presidente de Correos así lo ha informado delegación del gobierno y según esta esta instancia gubernativa se trata de instancias de la delegada del gobierno que le ha planteado la necesidad de mejorar algunos de los centros de esta sociedad como sabemos las instalaciones de Correos en algunos sitios dejan mucho que desear el presidente de Correos va a visitar a las 10 de la mañana las instalaciones que tiene Correos en Plaza de España y está prevista la comparecencia el encuentro con los medios de comunicación a eso de las 12 y media supongo que lo ofreceremos en directo aquí en Conectados y por último Susana un apunte cultural y es que esta tarde a las 6 y media Turismo inicia un programa de rutas guiadas y gratuitas por el centro de la ciudad se denomina esta iniciativa Ceuta al aire y se trata de seguir promoviendo e incentivando entre los ceutíes pues toda nuestra riqueza patrimonial y cultural que como bien sabemos es mucha y muy buena Claro que sí Raúl pues muchísimas gracias desde el horno desde ese el foco de las noticias en Radio Televisión Ceuta ya nos contaréis dentro de unos minutos como ya el resumen de todos los puntos abordados en la sesión plenaria y de muchísimas gracias por mantenernos al tanto de todo cuanto va ocurriendo esta mañana por cierto un apunte más en este caso en página deportiva la agrupación deportiva en Ceuta ha anunciado el fichaje del guardameta Alejandro Maqueda Boa conocido como Maqueda que es un cancerbero sevillano formado en las categorías inferiores del Sevilla Fútbol Club del Córdoba y procedente del Coria que firma para las dos próximas temporadas con el conjunto caballo y antes de finalizar y de despedirme quiero también finalizar a todos los Pedros y todos los Pablos en el día de su santo y aquí centrándonos en la casa pues tenemos a Pablo González Bolorino que está a los mandos de la conexión telefónica de grafismo y también de todos los mensajes que nos envían de WhatsApp así que felicidades y yo ya me despido con ese segundo vídeo prometido ya anunciado de los alumnos que han acabado cuarto de primaria en el colegio de la Inmaculada y que había ustedes hace un ratito en este programa como les decíamos han escrito una carta de despedida a su señorita Ana una docente que estuvo con ellos en infantil y luego también en primaria esta es la carta tan emotiva que han escrito a su señorita todos sus alumnos con ella me despido les deseo muy buena tarde y que pasen también un feliz lunes 29 de junio recuerden 3M mascarilla metro y medio de distancia y mucha higiene de manos nada más muchísimas gracias por acompañarnos y hasta mañana disfruten de esta emotiva carta y felicidades a Ana a la señorita final de curso cuarto se escapa y se me ha pasado volando y hay tantas cosas que quiero decirte señor que no sé por dónde empezar el chão especial para mí me ha enseñado tanto y tan bien que no sé cómo resumir algo tan grande en un pedazo de papel pero lo intentaré recuerda que el primer día de cole en el que el miedo me invadía aunque enseguida se me pasó al encontrarme con los brazos abiertos de una persona que desde el primer momento no solo me dio su cariño incondicional sino su apoyo sus conocimientos y me ha enseñado a convivir y a escuchar a los demás a tener buenos y bonitos valores y sobre todo a crecer como persona y esa fuiste tú señor has dejado una huella en mí que jamás olvidaré esa personalidad tan valiente inteligente y cariñosa me inspira a no ser egoísta y desear que otros niños puedan disfrutar de ti como yo lo he hecho aunque eso signifique despedirnos pero que sepas que de mayor me encantaría ser maestra porque sin duda tú eres mi ejemplo a seguir eres tan alucinante y lista que no te limites a enseñar los conocimientos académicos sino cosas tan importantes para la vida como la comprensión la paciencia y la dulzura todo esto siempre con una dedicación y una paciencia infinita una paciencia infinita que no puede salir de otro sitio más que de tu corazón ese gran corazón que me ha enseñado tanto 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 durante casi toda mi vida que te siento como mi familia me ha encantado disfrutar estos años contigo y sentir tu generosidad y alegría que me han llenado el alma desde mis primeros pasos en el colegio y aunque no siempre todo ha sido bueno cuando éramos trastos nos has aguantado cuando no sabíamos nos has enseñado y cuando estábamos tristes nos has abrazado una profesora como tú no es fácil de reemplazar por eso eres el más de lo más cuando pienso en ti solo me viene un sentimiento gracias gracias por estar ahí siempre que te he necesitado por confiar en mis posibilidades y marcar mi infancia y enseñarnos el verdadero amor hemos sido tan afortunados de haberte podido disfrutar no solo los tres años tan especiales de infantil sino también estos dos de primaria que han sido un privilegio y por mucho que intentes calcularlo por ABN te faltará rejilla para saber lo mucho que te vamos a echar de menos no solo tus enseñanzas vivirán siempre en mí sino tu inmenso cariño creatividad y entusiasmo y aunque esta situación tan extraña increíble nos ha privado de despedirte como te mereces nuestro corazón siempre latirá con la gran fuerza que le dará la parte en la que tú habitarás siempre me has enseñado a no tener miedo a ser mayor a confiar en nosotros mismos y a saber que todo lo bueno está en nuestro interior y ahora es tu turno tu turno de recordar lo que nos dices siempre al final de cada clase que te queremos muchísimo hoy y siempre bueno pues seguimos conectados vamos a estarlo hasta las 12 y bien 27 minutos bien hallados en este lunes que hemos iniciado prontito como siempre las 11 de la mañana en nuestro conectados con nuestra compañera Susana Evia que ya les ha contado lo habido y por haber de muchos de los temas que nos preocupan nosotros vamos a continuar bueno creemos que les va a interesar lo que a partir de ahora llega pero de todas formas les pedimos que se queden como siempre voy a empezar en este lunes último del mes de junio y es que julio está a la vuelta de la esquina y apremiando miren las temperaturas que tenemos hoy y que se esperan aunque para mañana avisan de alguna llovizna vaya usted a saber en qué queda la cosa porque tenemos una hemos tenido un final de primavera y un inicio del verano con granizada incluida con lo cual podemos esperarnos cualquier cosa vamos a continuar el camino iniciado esta mañana a las 11 con nuestro compañero Rafa Morales que creo que está muy interesado en saber si ya podemos consultar algún que otro libro continuamos conociendo diferentes lugares que reabren sus puertas como este la biblioteca del morro que a partir de hoy ya abre estas instalaciones al público eso sí con aforo limitado como el que vamos a ver enseguida pero mirad antes que imagen que imagen curiosa y con cierto halo también de pena porque esta es la zona infantil para los más pequeños de la casa y mirad como está cerrada inhabilitada ahora mismo esa apertura hasta para estos peques y esas sillas encima de las mesas pues de estos objetos inanimados que cobran vida cuando llegan los peques y le dan su uso a los libros y llenan de alegría esta zona de esta instalación de la biblioteca del morro donde nos encontramos pero vamos a pasar a otro departamento a otra zona a la sala general donde sí va poco a poco recobrando la vida en esta nueva normalidad nueva normalidad a la que se han adaptado estas instalaciones y tenemos con nosotros a José Antonio Alarcón muy buena muy buena director del servicio municipal de bibliotecas contábamos como la biblioteca como se le suele decir de abajo del centro abría y esta abre con las mismas características de seguridad sí exactamente las características son exactamente las mismas por repetirlas toma de temperatura mascarilla geles hidratantes antes de y reserva reserva previa fundamentalmente nos permite controlar los asientos etcétera el movimiento de personas dentro de la biblioteca por cualquier necesidad y ordenar ordenar el servicio ha habido que limitar el espacio lógicamente por la distancia que todavía hay que mantener entre dos metros uno y medio aquí en fin más o menos nos ha dado para mantener 60 puestos que ofertamos en mañana y tarde en dos turnos es verdad que se han perdido bastantes puestos esta biblioteca tenía cerca de los 200 y ahora mismo estamos en 60 pero bueno si te parece vamos a pasar porque vamos a hablar así un poquito a medio gas por así decirlo porque estamos viendo como están diferentes jóvenes y chicas también al fondo estudiando en esta sala donde estas mesas tienen un volumen de 8 personas si normalmente de 8 personas y en esta ocasión se han quedado reducidas a 4 más o menos dan el metro y medio que en este momento se sigue con la nueva normalidad y más difícil ha sido la planta baja donde mesas que normalmente son ocupadas por 4 personas solo para una porque no dan el metro y medio de uno a otro entonces bueno pues cada mesa una sala que podía tener 100 puestos de lectura se ha quedado reducido a 30 y ahora a ver si nuestro compañero nuestro camaradani nos hace un plano de detalle de la parte de las estanterías donde comentábamos ya que la parte del libro no tiene acceso vemos esa cinta acordonando normalmente nuestras bibliotecas son de libre acceso aquí no tanto porque tenemos limitaciones no tiene espacio para libre acceso y lógicamente la mayor parte de los fondos están en compactos y se sirven para los bibliotecarios aunque hay una zona de libre acceso la sala infantil de libre acceso pero el libre acceso de momento está por aquello de la posibilidad de que en fin de poder un contagio y tal ahora ahí uno está se hace a través de todos los fondos están disponibles se hace a través de bibliotecarios también aquí se mantiene el mismo principio que hemos mantenido abajo de cierta cuarentena de los libros una vez que el libro se usa se le pone en cuarentena una serie de días y luego el lector lo puede volver a usar una vez que termina la cuarentena no se toca aquí en la estantería este se va a flexibilizar se está flexibilizando ya en otras bibliotecas y probablemente en los próximos días los flexibilizaremos y aquellos fondos que no han salido de la biblioteca que han promesido en ella que no se podrán acceder probablemente libremente pero vamos a ir con paciencia y con prudencia primero hemos terminado esta fase de apertura y tal vamos a esperar que termine la EBAU que también es un periodo donde va a haber más ya con la tranquilidad del verano pues iremos adoptando nuevas flexibilizaciones en el servicio y en esas flexibilizaciones director del servicio municipal de bibliotecas a lo largo de los próximos meses el aforo quizás irá aumentando o de momento no el problema que tenemos ahí en los aforos es la distancia entonces lógicamente hay que mantener los dos metros ahora ya es el metro y medio y eso aunque podamos tener más aforos ahora mismo podríamos ir prácticamente al 75% de los aforos el problema de eso es que a veces nada a la distancia tenemos que mantenerla entonces el aforo es el que la distancia permite básicamente es verdad que en la nueva en la biblioteca del estado tenemos pendiente no en esta porque esta ya va a estar así no nos da más el espacio es una biblioteca mucho más pequeña en la nueva biblioteca del estado que teníamos pendiente un equipamiento más número de mesas y tal que no se pudo hacer precisamente por el COVID ahora van a venir la empresa de muebles que tiene que y tenemos además otra posible compra dentro de este año si incrementamos mesas y sillas podríamos porque hay espacio probablemente incrementar de la forma notable la capacidad del aforo pero siempre manteniendo la distancia entonces hoy por hoy manteniendo la distancia es lo que da y antes de terminar esta conexión vamos a ver otro detalle rápidamente para no demorarnos más en esta conexión es la parte de los ordenadores porque de las televisiones multimedia que llamamos la zona multimedia pues aquí también aquí hemos mantenido la distancia es decir pues uno de cada dos ordenadores ha sido cerrado para evitar para que se mantenga la distancia ahora mismo lo vais a no utilizar porque tenemos una tuvimos una avería en el servidor por lo que en la etapa de COVID ha habido muchísimos ataques piratas tenemos un servidor antiguo que estaba ubicado en el ayuntamiento que ha muerto ha muerto ha muerto en la pandemia y ahora mismo estamos terminando de contactar un espacio de alojamiento y tal que en los próximos días estará resuelto y volveremos con normalidad a ofertar tanto aquí como dependen del mismo del mismo servidor el acceso libre a internet con las limitaciones de aforo que tenemos para las posteriores de desinfección suponemos por eso hacemos dos turnos para evitar cualquier riesgo todos los puestos pueden ser ocupados una vez por la mañana y una vez por la tarde de manera que garanticemos su limpieza pues muchas gracias tenemos servicios de limpieza limitados nos gustaría tener permanente pero claro significa una inversión que es un dinero que no tenemos evidentemente pues muchas gracias gracias a vosotros bueno pues como vemos esta es la imagen diferentes estancias de la biblioteca pública del morro que hoy como decimos abre ya sus puertas con diferentes limitaciones en cuanto a foro como hemos podido ver para mantener las distancias de seguridad y como nos llama la atención pues como todavía no podemos llegar a tocar los diferentes revistas libros porque nos lo recuerda visiblemente esta cinta de seguridad así que de momento tenemos que llegar a los operarios y pedirle o reservar no nos olvidemos reservar los libros en el catálogo de préstamos bueno pues hemos ido a la biblioteca pública del estado en este caso a la de las puertas del campo ya vemos como está todo organizado de manera que quien quiera disfrutar de los servicios que se prestan puede hacerlo eso sí contemplando cada una de las medidas que se nos vienen recomendando desde hace ya mucho tiempo y que son imprescindibles para que podamos seguir yendo a la biblioteca y a otros lugares si no respetamos las medidas luego vendrán los sustos lo malo es que no se asustará solo el que no las haya cumplido sino que posiblemente perjudique a terceros dejamos la biblioteca en un ratito volveremos a contactar con nuestro compañero Rafa Morales y nos vamos ahora a una sección que nos encanta y que está hecha por ustedes y que tiene novedades hasta ahora lo han hecho voluntariamente les hemos pedido recetas y nos la han mandado y estamos encantados porque estamos aprendiendo cocina porque estamos compartiendo y viendo lo que ustedes hacen en casa y porque además a cambio cada semana a las personas que nos cambien la receta por ¿qué les parece? por una invitación al Parque Marítimo del Mediterráneo todos los que nos manden receta estarán en nuestra urna por llamarle de alguna manera y todos tendrán un número para luego poder recibir el próximo viernes en la última hora del programa su invitación al parque y cada semana tendremos cuatro así que pónganse a cocinar pero sobre todo pónganse a grabar de momento vemos las que ahora tenemos y que ya concursan Hola, buenas pues nada aquí estamos en el nuevo programa aunque no olvidamos el antiguo que fue estupendo aquí otra vez con la receta aquí tenemos hoy un tallín de sardina que tenemos una sardina magnífica ahora en nuestra plaza muy fresquita muy fácil de hacer ahí tenemos una buena fritada cuando esté todo pochadito primero se pone la sardina y se le pone su sal y un poquito de culantro picadito se hace la fritada como he dicho antes cuando ya está toda pochadita se van poniendo yo las pongo de dos en dos me gusta de dos en dos la pueden poner sola de una en una pero yo las junto las dos con su aliño dentro las meto adentro le pongo un poquito de limón y le echamos ya que se quede un poquito pochadita cuando ya estamos un poquito ya hechas ya a última hora se le pone un poquito de orégano ya se queda ahí muy fácil de hacer estupenda y buenísima venga un abrazo buenos días desde aquí os mando un saludo y un fuerte beso estoy por las tierras alicantinas y desde aquí de casa de mis suegros os mando una rica paella valenciana que está compuesta por verdura alcachofa haba bacalao y está muy rica un beso para todos y aquí os mando una salmóndiga de carne con su ajito cebolla su chorrete de limón que yo le he hecho pimienta ajo perejil todo lo que queráis acompañada por unas patatas rústicas que están muy buenas y engordan menos gracias hola ahí os mando dos postres o para merendar o para tomarlo bien frío o medio congelado es mousse de café con solo tres ingredientes agua café y azúcar le he puesto abajo yogur sobre una base simplemente de galletas y después uno lleva almendras crocantes y el otro lleva ácidos de chocolate y frío de la nevera y a los que son cafeteros os va a encantar gracias ya solo con ver la cabecera nos apetece probar o cocinar cada uno lo suyo ya saben que todas las personas que participen en esta sección tus recetas todas ellas van a entrar en el sorteo de cuatro invitaciones al parque todas las semanas todos los viernes daremos a conocer los ganadores así que apresúrense y empiecen a cocinar o continúen haciéndolo porque no nos han faltado durante la pandemia cambiamos si nos han faltado algunas cosas Araceli García buenas tardes gerente del ICD si nos han faltado algunas cosas buenas tardes nos han faltado ir al ICD nos ha faltado nadar nos ha faltado hacer deporte nos ha faltado hacer deporte pero cuando dieron la posibilidad de hacerlo ¿no te asustaste? bueno sí a ver me sorprendió y no me sorprendió me sorprendió ver tanta gente que hace deporte pero bueno por otro lado también es entendible que lo que estábamos deseando era levantar el culillo del asiento y del sofá y darnos al menos un paseo bueno ha habido muchas prácticas caseras que igual le valen al ICD de cara al futuro para inventar algo o por lo menos seguir si es que volvemos a caer ojalá no en una situación como la que hemos vivido porque hay gente que se ha marcado el pasillo de su casa como circuito hemos visto de todo hemos visto levantar papel higiénico hemos visto de todo Araceli ¿cómo es la imaginación cuando se presenta la necesidad? así es bueno el que ha podido porque disponía de una terraza o de un patio pues mucho mejor en el balcón incluso haciendo ahí barra se veía al principio incluso en los garajes que luego eso se dijo que estaba prohibido pero bueno que sí que sí que nos hemos buscado todos la vida como hemos podido pasillo arriba pasillo abajo y en una habitación un huequito con una esterilla que yo creo que es suficiente para por lo menos hacer algo dijeron que en un establecimiento de la ciudad dedicado a la venta de artículos deportivos se agotó todo hasta lo que nunca se vendía o sea había unas esterillas esto te lo cuento pero no me lo creas porque yo no lo he vivido pero por lo visto se vendían distintas categorías de esterillas y había una muy cara que tardaba en salir muchísimo que era la que la gente compraba menos bueno pues también se agotaron me lo creo me lo creo yo de hecho ahora estoy viendo las colas en décalón por ejemplo que bueno pues ha habido es verdad que ha habido un boom y estanterías vacías había entonces en la salida esa a la calle no sé si eso es peligroso tú eres experta en deporte no sé si eso es peligroso porque muchos salieron sin haber hecho deporte previo sin tener incluso ni siquiera la costumbre de hacer deporte así es y luego el añadido de la mascarilla que en realidad si la llevas puesta pues al final también es una incomodidad el respirar sobre tu propio aire entonces bueno pues es verdad que ha habido mucho andar mucho salir a pasear y bueno pues sobre todo el que estaba confinado y que era deportista yo creo que ha empezado con cautela con una progresión que es como se debe claro pero eso era el deportista el que tenía cierta formación ya previa a la actividad pero los que no teníamos formación previa hemos ido por todas sí pero yo creo que hoy en día con internet hay muchísimas facilidades hay muchísimos vídeos hay muchísima información que es verdad que gente que no estaba habituada a hacer deporte y que se ha iniciado en estos momentos que eso es una alegría por cierto sí claro vosotros habéis crecido vais a crecer de cara al futuro eso espero eso espero no ahora mismo ahora mismo porque es verdad que todo va a cambiar y todo es un poco más complicado al principio pero yo espero que captemos muchísimos muchísimos usuarios bueno ya estáis entrando en materia en el ICD primero era a través de internet hubo muchas cosas a través de la red que podíais solucionar pero ya estáis abriendo puertas ya habláis de de una atención presencial para hacer gestiones siempre cita previa habláis incluso ya de ayudas a los viajes a los desplazamientos que imagino se van a empezar a hacer en aquellas actividades que se permitan ya estáis abriendo un poco más la puerta sí mira nosotros hemos estado trabajando durante este confinamiento en bueno siguiendo la línea de los boletines que salían pues hemos trabajado en anunciar a la ciudadanía sobre todo las posibilidades o sea la actividad que podía hacerse en los momentos determinados fase 0 fase 1 fase 2 fase 3 es verdad que hasta la fase 2 hemos estado muy bien y hemos ido muy bien en línea con prácticamente todo lo que es el Estado Nacional pero a partir del fase 2 cuando tuvimos ese pequeño rebrote pegamos un pasito para atrás y vamos un poco por detrás de todo lo que es el resto del Estado Nacional nuestra idea ahora mismo como tú has dicho estamos con la con la actividad presencial ya eso sí con cita previa en nuestras instalaciones retomando todo lo que se refiere al poder volver a la actividad normal a partir de septiembre te hablo de actividad deportiva de escuelas ese verano va a pasar un poco así ¿no? de puntillas el verano tomamos la decisión de no hacer lo que son las actividades de campaña de verano de promoción de niños sobre todo bueno veíamos muy difícil el evitar ese contacto físico la mayoría de las actividades deportivas son con contacto físico sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza del técnico con el niño entonces bueno pues veíamos bastante complejo y bueno asemejándonos a otras ciudades pues hemos decidido no hacerla pero sí que es verdad que a partir de septiembre ya estamos intentando trabajar con los aforos reducidos evidentemente van a seguir reducidos ¿no? de momento por supuesto y bueno intentaremos llegar hasta el 50% no sé en esa línea estamos trabajando estamos empezando las programaciones y queremos dar el servicio lo antes posible si bien es verdad que antes vamos a empezar con algunas actividades puntuales como la natación libre en la piscina del complejo deportivo Guillermo Molina Ríos como los alquileres de pista también en el complejo deportivo Guillermo Molina Ríos y bueno pues quizá en el campo amor algún alquiler también se pueda se puede abrir en breve siempre con limitaciones sí sí por supuesto ya esto ha cambiado ya además de las limitaciones bueno hay que tener las medidas de protección de seguridad de prevención personales también por supuesto el uso de la mascarilla si no se puede mantener la distancia de 1,5 a 2 pero mascarilla y deporte ¿cómo se llevan? Araceli ¿tú qué sabes? por eso mismo te hablaba es complicado es complicado pero si no se va a poder respetar esa distancia de seguridad se recomienda ese uso salvo deportistas profesionales que evidentemente han pasado por el control médico bueno pues se han hecho el test y realmente están libres están libres del COVID bueno complicada esa la cosa cita previa ¿estás respetando a la gente la cita previa? ¿estamos haciendo las cosas bien? estamos haciéndolo estupendamente a ver nosotros cuando implantamos este sistema que ya lleva un par de semanas en lo que es la atención al público ¿qué te iba a decir que esto de entrar online en muchas cosas que proponía ¿te acuerdas? aquella página para que facilitar las cosas iba a ser imprescindible en un futuro muy temprano sí así es porque además yo creo que está funcionando también que yo creo que ya ha venido para quedarse ¿verdad que hay cosas que sí? es fundamental que bueno pues que la persona llegue con su horario que se le atienda correctamente con el tiempo suficiente pues con tranquilidad estando sin aglomeraciones de gente quiero decir que a nosotros estamos encantados que la atención al público sea un placer ¿no? no como antes que era un agobio bueno sabes que la atención al público está nuestra compañera Paola en el ICD y quiero que me cuente qué es lo que se ha encontrado allí Paola buenas tardes muy buenas Bea pues sí aquí nos encontramos en la puerta de esta oficina del ICD y solamente ya con acercarnos aquí a la puerta vemos señalizada todas esas medidas que tenemos que respetar a la hora de entrar aquí vemos el uso obligatorio de mascarilla y también lo que comentabais que no se atiende sin cita previa que hay que pedir primero esa cita previa en la página web pero si te parece vamos a entrar y vamos a ver bueno pues cómo se está llevando a cabo el funcionamiento de la atención al público aquí en esta oficina del ICD que como decíais bueno pues a partir del día de hoy está reforzando esta atención al público vemos además y mi compañero os muestra aquí en el suelo que también tenemos demarcada la zona en la que esperar nuestro turno por si tuviéramos que esperar mientras otra persona otro usuario es atendido ahora no hay nadie así que vamos a pasar vemos aquí bueno pues a los trabajadores que prestan aquí bueno pues esa atención al público tenemos a Damián muy buenas tenemos a Alberto y tenemos a Domingo vemos a todos con esas mascarillas respetando esas medidas de seguridad y también con las mamparas en esa zona en la que bueno pues al otro lado se colocaría el usuario vamos a hablar con Damián muy buenas buenas tardes bueno hoy es el primer día que ya se está reforzando de esa manera la atención al público como ha venido mucha gente todavía es poca viene porque como no hay actividades pues están suspendiendo todas las actividades entonces viene poca gente mayormente se trabaja mayormente en lo que es renovación de títulos náuticos eso es la mayoría de los trámites que se están realizando ahora ahora sí y están todos viniendo con cita previa algunos se presentan sin cita previa ¿cómo va? mayormente todos con cita previa además bueno durante ahora estáis aquí pero durante el estado de alarma no habéis parado tampoco habéis estado también disponibles ¿verdad? no está disponible porque los teléfonos de aquí de la oficina se han ido desviando al número nuestro y hemos venido cuando se nos ha requerido vemos además que bueno volvemos a las oficinas presenciales que bueno ya habéis vuelto ya habéis vuelto antes en fase 3 ¿no? si no me equivoco con las citas presenciales y bueno pues lo vemos que además con mucha medida de seguridad que también tenéis que tenerlas en cuenta para proteger a los usuarios y también para protegeros vosotros ¿no? ¿cómo va todo? la verdad que es un poco a mí raro porque esto es como extraño cuando nos pasamos ya pero ya con poco a poco se nos vamos acostumbrando a trabajar con las mamparas incluso yo he llevado pantalla también lo que pasa es que en el calor ya me tuve que quitar la pantalla porque era más agobiante claro y ahora ya nos vale con la mascarilla que es lo que tenemos que llevar obligatoriamente hombre por el decreto por el real decreto y veremos qué pasará si vamos a tener que seguir y no se sabe durante cuánto tiempo llevaremos la mascarilla estoy recibiendo a lo mejor también llamadas de gente con dudas a lo mejor sobre cuándo empiezan cursos actividades o ese tipo de cuando se va a ir a piscina cómo va a ir el próximo curso cómo va a surgir o sea muchas dudas de cómo se va a empezar muchas dudas que no sabemos cómo va a ir dependiendo la situación la nueva situación la nueva normalidad esta famosa pues no se sabe todavía cómo va a ir todo hasta que no nos dieran la directriz a seguir entonces no tendremos ahí está pues muchísimas gracias Damián por atendernos muchas muchas veces pues nada Beatriz mira aquí nos quedamos con esa imagen de que bueno los carteles de los que hablábamos antes también están aquí dentro para que se recuerde en todo momento que hay que respetar todas esas medidas vemos otra vez aquí el tema de las mascarillas también la cita previa que además en todas ellas pues se pone ese enlace que es www.icdceuta.es que es donde vamos a poder concertar esa cita previa que nos va a permitir venir hasta aquí hasta la oficina ya entonces para realizar la gestión que tengamos que realizar o cualquier trámite que tengamos que hacer aquí pero eso sí siempre con esa cita previa y además luego al llegar hay que recordar también respetar todas esas medidas de seguridad vemos que ellos están protegidos con sus mamparas con su mascarilla que tenemos marcada la distancia y que también tenemos gel hidroalcohólico para lavarnos las manos que es importante también que tenemos que lavarnos las manos al entrar al salir bueno de manera constante en cualquier sitio tenemos aquí un dispensador por ejemplo así que bueno está todo a nuestro alcance para que podamos venir otra vez a las oficinas del ICD con todas las medidas sanitarias gracias Paola ya hemos comprobado gracias Paola hasta dentro un poquito ya hemos comprobado que está todo preparado y listo un poco están extrañados ellos de pensar que no hay gente alrededor a la peli sí bueno estamos extrañados todos estamos trabajando en unas condiciones que no son normales y entonces bueno pues pero claro serlo sí yo creo que eso vamos adaptándonos vamos adaptándonos bueno preguntas que les hacían a estos funcionarios yo que sé pues por ejemplo actividades inicio responde tú a ver como te he comentado el trabajo o sea el trabajo más próximo o la actividad más próxima es la apertura de la piscina la piscina y la pista la piscina te diría que si no el lunes de la semana que viene pues en breve está casi todo preparado se han instalado pues la zona de entrada de acceso con su desinfección con sus espacios habilitados con su señal ética bueno pues con el aforo permitido que bueno ultimando a la espera únicamente de que el protocolo de seguridad que hemos elaborado también por el ICD pues sea aprobado por sanidad que creo que ya definitivamente después del segundo ¿quién va a poder ir? ¿quién va a poder ir? si se abrirá imagínate pongámonos a mediados de la semana que viene ¿quién va a poder disfrutar? ¿cómo es esto? ¿cómo se va a poder? cualquier usuario que bueno pues que tenga por lo menos unos mínimos conocimientos de natación porque evidentemente es natación libre no va a ser clase dirigida entonces es importante que evidentemente sepa nadar pues puede optar a esa inscripción a través de la página web o como hemos dicho a través de la cita previa para coger para asistir a la bueno pues para coger su bono o su ticket reserva en la oficina y a partir de ahí pues tendrá eso sí un tiempo limitado con los tiempos vamos a estar muy controlados porque ten en cuenta que es llegar a la piscina un nuevo usuario tendrá que desinfectarse previamente la zona de paso después de su actividad evidentemente por todas las zonas que haya pasado será desinfectado nuevamente para que vuelva a entrar otro usuario entonces nos hemos complicado esto es complicado es complicado y lleva mucho tiempo también va a llevar tiempo entre uno y otro exacto bueno hemos de momento hemos plasmado un usuario por calle uno máximo dos bueno pues con una zona de vestuarios acotada para cada usuario se recomienda el uso de la ducha antes de entrar a la piscina y después pero en la zona de preducha de piscina de playa de piscina y no en vestuario ya una vez vas a vuelves a casa es mejor recomendamos mejor ducharse en casa porque las estancias en la instalación ya te digo que deben ser están previstos que sean máximo de 15 minutos fuera del agua siempre tu hora de entreno en agua va a estar entonces al final es hora y media por usuario 15 minutos de entrada 15 minutos de salida y una hora dentro del agua controlar todo eso claro al máximo cada uno tendrá su hora prevista que podrá elegir previamente que tendrá un vestuario asignado una taquilla asignada y bueno pues a ver eso en cuanto a la piscina piscina y pista piscina y pista prácticamente lo mismo será pues a través de tu ticket reserva que lo puedes hacer presencialmente o online llegarás allí tendrás el espacio habilitado para dejar tus cosas o si es importante que los materiales los lleve el club la entidad o en este caso si es un entrenador con un equipo pues que lo lleven pero que lo lleven ellos el material debe ser previamente desinfectado y no debe estar allí y quedarse en la instalación y bueno limitando el aforo de hasta un máximo de 25 personas sin contacto físico manteniendo la distancia interpersonal el deporte el deporte no era aire libre y no sé qué esto se ha cambiado como tú dices esto ha cambiado pero ha cambiado para quedarse y en lo referente a las escuelas y actividades ya te digo que la programación es de cara a septiembre y bueno un poco también expectantes de cómo va a ser el tema escolar porque al fin y al cabo vamos un poco con esa línea y bueno pero la idea es esa al mínimo entendemos que será el 50% al menos o eso esperamos queréis llegar al 50% que todavía eso no está no está demostrado todas las escuelas están paradas o cómo es eso si ahora mismo no ha habido campaña de verano no sé si recuerdas que teníamos previsto este año los Juegos del Estrecho que también se nos han caído estamos en conversaciones que probablemente en septiembre nos reunamos a ver qué decisión tomamos porque en principio lo pospusimos para el 2021 pero también es verdad que bueno que hay que preparar muchísimo muchísimas cosas nuevas antes de 2021 va a ser imposible hacer nada yo creo nadie se arriesga yo te diría que va a ser difícil va a ser difícil y si se hacen se harán cosas muy controladas no vamos a ver actividad en la playa organizada por el ICD no va a ser posible nosotros además estamos trabajando con las federaciones deportivas en que es necesario y se les ha mandado por escrito un protocolo en cada una de las actividades que hagan y previamente deberemos trasladarlo a la consejería de sanidad que tiene que tener por supuesto el conocimiento y también darnos su última autorización claro esto sienta muy mal porque estamos acostumbrados a hacer deporte todo el año y a tener un verano deportivo para nosotros para nuestros hijos para cualquier edad porque cada uno tiene que diseñar su entorno pero es que sin estas medidas Araceli esto iría peor puede que este año que pasemos así pero es mejor esto que el resultado final yo creo tú lo has dicho sienta mal y yo desde aquí pediría disculpas a alguna federación o algún club que realmente pues diga que a lo mejor somos demasiado cauteloso demasiado prudente pero yo creo que aquí lo que cabe es esto ahora y bueno y mirar sobre todo por la salud de las personas entonces es verdad que nosotros nos dedicamos a hacer servicios deportivos y en eso estamos y estamos trabajando pero sobre todo a ofrecerlos en las mejores condiciones posibles sobre todo de seguridad es importantísimo es que luego nos quejaríamos de lo contrario de no haberlas tenido porque seguramente algún efecto rebote tendría el no haber tomado esas medidas de seguridad y lo estamos viendo en otras ciudades como ya hemos pensado que hemos salido de esta que ya estamos desescalados y encantados y fíjate como está saliendo porque es un virus que todavía no está controlado y del que apenas sabemos sabemos nada entonces bueno ahí hay que tener todas las precauciones del mundo hay mucho deportista en la calle que contaba con actividades que las hacía de la mano del ICD que ahora no se puede por las razones que tú has explicado y que son obvias ¿hay recomendaciones para los deportistas que ahora van sin control y sin maestro? así es las recomendaciones están ahí nosotros hemos hecho unas recomendaciones no sé si habéis podido ver ese vídeo no todavía no pues tenemos un vídeo hecho que creo que se publicó el viernes con las recomendaciones que entran en vigor en esta nueva normalidad evidentemente son recomendaciones bueno nos gustaría a todos que todos fuésemos en la misma línea pero como en todos los aspectos de la vida pues hay quien las cumple y hay quien no hay quien las sigue y hay quien no yo diría insisto en que lo que tú has dicho esto no ha terminado hay muy poco conocimiento de ello es verdad que ya estamos más preparados que estamos en camino pero yo creo que hasta que no tengamos la vacuna o por lo menos un tratamiento yo me conformo con una medicación acertada con una específica para el coronavirus la vacuna la deseo como todo el mundo pero es que ni siquiera tenemos ese medicamento o base que nos ayude o sea que todavía estamos un poco en pañales podemos salir que es lo bueno podemos salir de momento tomando las medidas de precaución y de prevención yo creo que se puede hacer deporte y que bueno que hay que disfrutar también un poco de esta situación lo que no se puede hacer son concentraciones pero bueno está claro que eso era así hace dos días estábamos en casa confinados y ya por lo menos podemos salir a hacerlo al aire libre se publican has publicado la convocatoria para las ayudas a los desplazamientos deportivos esto en que consiste bueno pues es una convocatoria sacamos todos los años esta convocatoria lo que ofrecemos es a los clubes y entidades que puedan optar a hacer campeonatos sobre todo reglados competiciones regladas en la península pues se subvenciona parte de de estos desplazamientos sobre todo en lo que se refiere al barco y al kilometraje la convocatoria bueno es durante todo el año 2020 es verdad que hasta marzo ya ha habido algunos desplazamientos después ha habido un parón evidentemente y ahora se van a retomar otra vez pues bueno hay una cantidad económica importante que yo creo que bueno que para todo aquel que pueda este año o que ya lo haya hecho hacer uso de ella pues bueno con los criterios 175 mil euros no es poco para ayudar y además este año supongo que no habrá muchas actividades las que haya que viajar este año quizás quizás nos hayamos excedido en la cantidad pero bueno era la cantidad que teníamos presupuestada aprobada en presupuesto entonces bueno de momento está ahí y tenemos pendiente sacar la convocatoria de federaciones también y clubes es una convocatoria genérica a entidades pues para para que tengan al año una cantidad económica para subsistir para sus gastos genéricos de local de luz de teléfono de agua y está pendiente aprobarla también pero ya estáis en ello así que tranquilidad bueno poquito a poquito pero se van haciendo cosas pues Araceli muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a quedarnos con el vídeo del ICD que antes nos recomendabas y que yo decía que aún no habíamos visto bueno pues ahora le vemos muchísimas gracias a ti seguimos vamos a ver ese vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Bueno, quiero aclarar también que aunque yo pertenezca a Comisiones Obreras, la plataforma LGTBIQ Plus de Ceuta es una plataforma totalmente plural. No tenemos siglas alguna, pertenecen personas de la ciudadanía y quien quiere compartir con nosotros este proyecto tan especial. Vamos, que a nadie se le pide que pertenezca en ningún sitio, sino que colabore, disfrute de las actividades. Claro, además que nosotros no queremos politizarlo, queremos mantener una neutralidad y que esto es una lucha por el colectivo, no una lucha de siglas. Evidentemente. Así que eso. Bueno, pues Educa y Vive Libre, ¿es el eslogan de este año, Alicia? Es el eslogan que hemos utilizado para la campaña de educación. Como ya comentamos, queríamos hacer campañas diarias en las que reivindiquemos una temática en concreto que creamos de importancia para darle visibilidad. Comenzamos con, bueno, el lunes 22 iniciamos un espacio artístico que fue como la apertura para este Orgullo 2020 de música, fotografía, pintura y poesía para quienes quieran compartir su arte con nosotras en nuestras redes sociales a través del hashtag Reivindicarte o Más Libres y Más Iguales. También, dime, dime. Si no, no decía que dos hashtags como muy precisos, ¿no? Sí, para que directamente lo etiquetemos y podamos compartirlo nosotros también. Y ya, bueno, además el mismo lunes desde la plataforma solicitamos a las distintas instituciones, tanto Delegación del Gobierno, Ayuntamiento y Confederación de Empresarios, que colocara en algún punto de sus edificios una bandera LGTBI para apoyar la lucha del colectivo en nuestra sociedad. Creemos que es muy importante la implicación individual de las instituciones y desde aquí agradecer a Delegación del Gobierno el apoyo que ha mostrado el colectivo, ya que hace unos días la bandera de la visibilidad dondea en el balcón de la delegación. Así que, nuestro más sincero agradecimiento. No habéis olvidado a nada. Habéis empezado hablando, bueno, has empezado hablando de educar, de educar a los más jóvenes. Pero también contempláis a los mayores, a nuestros mayores. Sí, por eso lo iba a comentar que empezamos el miércoles ya con la campaña oficial de Educa y Vive Libre, que fue un eslogan y un diseño del artista Pedro Mateo. Y bueno, lo que quisimos resaltar es la importancia de la etapa escolar y cómo marcan nuestras vidas las relaciones dentro de la escuela. Además, incentivar la formación de todo equipo docente y formar a los centros sobre protocolos para el correcto funcionamiento de buenas prácticas dentro del aula. Y no nos olvidamos, como has dicho, de nuestros mayores, que fueron los grandes impulsores y los grandes luchadores que nos abrieron el camino hacia las libertades que hoy tenemos, pero que seguimos luchando para mantenerlas y para lograr más derechos que necesitamos. Alicia, siempre que pensamos en mayores, tenemos la impresión de que están desfasados. Todo lo contrario, ¿no? No, el colectivo mayor, dentro de cualquier colectivo, es una pieza clave, fundamental. Ellos no están en otro lado, sino al pie del cañón siempre. De hecho, contamos con la ayuda para hacer esta campaña, con la ayuda de varios compañeros y compañeras que pertenecen también al colectivo. Y nos dieron gran información y escalofriante a la vez. Lo que hubieran dado, ¿no?, por tener las posibilidades que ahora se tienen. Totalmente, más que nada porque en el año mil, no quiero equivocarme, 1979 aproximadamente, la homosexualidad dejó de ser una condena dentro del Código Penal. Estábamos calificados como delito de escándalo público. Así que ya te puedes imaginar. Han sufrido, hemos conocido historias indecentes porque no tenían por qué padecerlas y afortunadamente hoy, bueno, pues se goza. Pero ellos ahora, supongo yo, que estarán muy satisfechos porque esto ha cambiado, pero en su foro interno dirán lo que nos hubiéramos podido, el sufrimiento que nos hubiéramos podido ahorrar si las cosas hubieran sido de otra manera. ¿Qué se va a hacer? Bueno, por lo menos se están viviendo esta época que ya es importante. Espacio artístico, tenéis de todo un poco, aunque no se ha hecho a lo grande como en otras ediciones el Día del Orgullo, pero lo tenéis todo cubierto a través de la red y tenéis un espacio artístico también. Y sí, tenemos muchas más cositas pensadas para estos días. Si quieres te comento un poquito cómo lo vamos a hacer. Bueno, ayer pues lanzamos nuestro cartel conmemorativo para este día, acompañado de un manifiesto donde manifestamos la importancia de este día tan importante dentro de nuestro calendario. Y bueno, hoy desde la plataforma hemos anunciado una ponencia muy especial que va a tratar sobre diversidad en el deporte. Dará lugar el 2 de julio a las 7 y media de la tarde. Esta ponencia nos va a acompañar Jesús Tomillero, que es el primer árbitro de fútbol abiertamente homosexual en España. Además, presidente de la Asociación Roja Directa LGTBI. Y nos expondrá en las distintas situaciones que sufren las personas del colectivo dentro del deporte de élite. Y para asistir será a través de una inscripción que se encontrará en nuestras redes sociales. Queremos mantener siempre la privacidad de las personas que asisten y un espacio seguro para que puedan hablar y opinar y debatir con total libertad. Y en nuestras redes sociales podrán encontrar esa inscripción y escribirse y estaríamos súper contentas. A ver, vamos a repetir ahora. La ponencia virtual será el próximo día 2 de julio a las 7 y media de la tarde. ¿Y qué hacemos para acceder a esta ponencia? En nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, encontrarán tanto en el link como en un post directamente el enlace para entrar dentro de la inscripción. Rellena nombre y apellido, correo electrónico y edad para saber la edad que tienen. Y ya está. Y automáticamente le enviamos un correo con el enlace a Google Meet. Jesús Tomilleros era el ponente. Oye, ¿cómo habéis conseguido que el único árbitro, el primero en mostrarse cómo es, os acceda a esto? Pues la verdad es que estamos muy contentas por el trabajo que estamos realizando, la aceptación que está teniendo en los medios de comunicación. Y desde su asociación se puso en contacto directamente con nosotras para trabajar, para hacer un convenio de colaboración. Y ya pues le comenté la idea de que sería muy enriquecedor tener una... Bueno, Ceuta es cuna del fútbol, aunque engloba muchos deportes, pero oficialmente es muy futbolera. Y bueno, creemos que es una oportunidad de oro para poder expresar y poder manifestar lo que sienten los deportistas dentro de este... Sí, porque además parece que los deportistas no pueden darse a conocer, sino pierden. No sé qué no sé lo que pierden, pero bueno, es la impresión que siempre nos ha dado, ¿no? Que son los fuertes, los grandes y los... Bueno, cosas que todavía no acabamos de entender. Bueno, esto será el próximo día 2, lo recordaremos, pero el Día del Orgullo fue ayer. El día 4 lo vais a celebrar de otra manera porque os vais a unir, ¿no? Sí, nada, el 4 queremos hacer un vídeo con lectura de manifiestos, cada persona que ha participado con nosotros y nosotras. Un cartel que estamos a la espera de que nos confirme un artista local. No quiero dar datos, quiero que sea un poco sorpresa. Y nada, estamos pensando también en actividades porque ese día queremos cubrirlo y que quede lo más esplendido posible. Y seguir trabajando en las actividades que tenemos pendientes en esta semana. Pues Alicia, vivo, no tenemos más remedio que volver a hablar contigo. Ya nos contarás de aquí el Día 4 que tenemos. Muchísimas gracias y aunque sea con un poquito de retraso, como tenemos la horquilla, hasta el Día 4, felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias Alicia. Un abrazo enorme, gracias. Bueno, pues dejamos a Alicia y me voy con Rafa Morales porque esta mañana nos preguntábamos, o ayer, ya no lo recuerdo bien, nos preguntamos, sí, aunque sea domingo también nos preguntamos cosas, ¿qué pasó con los kioscos durante la pandemia? ¿Qué está pasando ahora? Creo que Rafa tiene la respuesta. Pues fijaros, nos hemos venido hasta San Amaro para ver cómo continúa la nueva normalidad, en este caso, hablando de negocios como este kiosco en el que nos encontramos, kiosco regentrado por Sandra Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Como decimos, nueva normalidad, en vuestro caso, habéis abierto más tarde, ¿no? Sí, abrimos ya a partir de la fase 3. ¿Y cómo está siendo la respuesta de los vecinos? La verdad que muy bien. Al principio, los primeros días, claro, la gente se había acostumbrado que estaba cerrado, pero ya luego, a los pocos días, ya hemos recuperado casi el ritmo normal. Ritmo normal de afluencia, los vecinos con sus medidas de seguridad. Claro, hombre, la gente viene con mascarilla, hemos cambiado lo que es la cristalera, porque antes estaba abierta y ahora hemos puesto una nueva, con una cristalera. Y aparte, pues, con las medidas, el alcohol y el alcohólico, pantalla, la mascarilla que tenemos ahí también. Todo acondicionado, todo. ¿Cómo es trabajar ahora así, Sandra? Hombre, la verdad que te tienes que acostumbrar, porque, por ejemplo, las pantallas que solo me usan, esto, quiera que no te quita un poco de visibilidad, porque se rayan y molestan. O sea, tienes que ir cambiando y quitándola, porque es que si no, hay buses que no ves. Y mira, nos encontramos en San Amaro, una zona, una barriada, pues, perjudicada por esa suspensión de la línea 1. Sandra, ¿qué le comentan los vecinos? ¿Qué ha notado? Hombre, sobre todo las personas mayores. Que esta barriada y mucha gente mayor, que la única forma que tienen, a lo mejor, de moverse, es con el autobús. Gente también, a lo mejor, que va a llevar flores al cementerio, también han tenido que venir andando, o tienen que venir ya en un taxi, y mucha gente no se lo puede permitir. ¿Y ha notado, en su caso, en el negocio, alguna repercusión o no? O más es la impresión de los vecinos que comentaba. No, más los vecinos, porque nosotros, la verdad, es que la mayoría de clientes que tenemos vienen con coches. O son gente que pasa andando, ahora, por ejemplo, cuando van a andar, a las 8 de la tarde o así, que empiezan ya bien por agua, cosas, pero mayormente son gente que viene con coches. Pues muchas gracias por darnos esa pincelada de cómo vuelve a la nueva normalidad, aunque llevamos ya tiempo, ¿no? Vamos unas semanas en ella, pero cómo se va retomando la actividad en el caso de los kiosk. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues como vemos, negocios que siguen en esta nueva normalidad y también muy pendientes, ¿no? Como nos contaba Sandra, los vecinos, esos daños que siguen padeciendo de la supresión de la línea 1 de autobuses que prestaba este servicio entre diferentes zonas, como Sarchal, San Amaro, y donde nos encontramos, y que ahora se han visto perjudicados. Gracias, Rafa Morales. Bueno, es una zona perjudicada por esa línea, por la supresión de esa línea, y los kioscos que no nos... Bueno, vale este kiosco un poco para justificar el resto de los kioscos. Bueno, si podemos, iremos a otro, pero que sepan también estos empresarios que están en nuestra mente, que nos hemos acordado de ellos sin lugar a dudas. Bueno, vamos a irnos a felicitar, es que me encanta felicitar, ya sea por cumpleaños... Ah, por cierto, que hoy es el santo de los Pedros y de los Pablos, y aquí tenemos a un compañero Pablo, que además está trabajando aquí, no hay quien la quiere, y santo que se disculpen. Muchas felicidades, Pablo González. Vamos ahora con otra felicitación, de las que me gusta hacer, la de aquel, aquella, que haya comprado esta mañana este numerito de Cruz Roja, el 534, 534. Ya saben que es un sorteo solidario, que solo se celebra en Ceuta, que es de Cruz Roja y que necesita la colaboración de todos. 534, 534 es el ganador. Y ahora los ganadores son ustedes porque vamos a ofrecerles la información, el avance de la información que a lo largo de esta ya mediodía está transcurriendo en la ciudad y las previsiones para las horas que quedan, que como saben, desembocarán el informativo en las noticias de Ceuta de las 8 de la tarde. Y supongo que nuestro compañero, José López Franco, ya está esperándonos en redacción. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Pues supone bien, efectivamente. Vamos a hablar del minuto de silencio que se ha mantenido en el inicio de la sesión de pleno de hoy, en memoria de las cuatro personas fallecidas por el coronavirus en Ceuta y por todas las que han fallecido en España. Ha sido un momento de recuerdo, de respeto, de consideración hacia todos los que han tenido la mala suerte de sufrir las consecuencias de la pandemia. Sin duda. Precisamente se restablece otra vez la sesión plenaria presencial y en este sentido... Pero rara, ¿no? Pues rara, con la gente así... Sí, además se han distribuido de manera que algunos han ocupado los asientos que habitualmente lo ocupa el público, ¿no? Para mantener esas distancias de las que estamos hablando. Las obligadas distancias. Pero bueno, mientras se celebre, queda igual donde nos sentemos, ¿no? Así da lugar a que hoy sean 26 días consecutivos sin nuevos positivos. Quiere decir que no solamente en el pleno, sino que en la calle, en las playas y en los demás lugares pues se está respetando la situación. Siempre hay excepciones, pero estas son para confirmar la regla, ¿no? Para que hagamos copia de ellas y, mira, el resultado está aquí. 26 días, 26 días a cero. Pues precisamente tenemos ya preparada parte de la información que ya hemos elaborado acerca del pleno porque nos vamos a referir ahora a la ausencia de votos negativos cuando se ha tratado de afrontar la propuesta relativa a la aprobación definitiva de la modificación del IPSI. En este sentido, los partidos políticos han mostrado todos de acuerdo, de manera unánime y vamos a escuchar la información de nuestro compañero Raúl Llamas. Una medida muy demandada por el tejido empresarial y económico de la ciudad y que no es otra que la liquidación y el pago del IPSI se haga cuando la mercancía sea vendida y no cuando sea importada. Vamos a conseguir algo que vienen demandando y solicitando desde hace mucho tiempo los empresarios de nuestra ciudad y es que la liquidación del impuesto y el pago del mismo pueda hacerse una vez que la mercancía sea vendida y no cuando la mercancía entra en la ciudad. Yo creo que es un avance importante. Nosotros ya en la aprobación inicial dijimos que estamos a favor de esta reforma, de esta modificación en el IPSI, porque era una justa reivindicación por parte del tejido productivo de nuestra ciudad. Lo que va a suponer es una tributación más justa y beneficiosa para las empresas CEDUTIE. Este apartado y esta medida ya se debatió el 11 de abril y creo que podríamos extendernos, pero limitaríamos el debate de las propuestas posteriores. Así que me limito a comunicar que el Grupo Vox va a votar a favor de esta propuesta y de las alegaciones presentadas por el Grupo Popular. Podía ser un texto claramente mejor, claramente más eficiente de cara a la ciudadanía, pero ustedes han desoído muchas de las peticiones que se les han realizado. Por lo tanto, vamos a abstenernos en este punto del orden del día. Que efectivamente la medida positiva nosotras vamos a apoyar, pero que deberíamos extremar los mecanismos de control de posibles situaciones irregulares o de fraude. La consejera ha agradecido el apoyo y ha recordado que el Ejecutivo ya ha tomado varias decisiones para revitalizar la economía y luchar contra los efectos negativos de la pandemia. Todas estas medidas se pusieron en marcha en un tiempo récord debido a la pandemia y debido al COVID. El estado de alarma se decretó el 14 de marzo y nosotros trajimos a pleno el 11 de abril un paquete de medidas que movilizaba más de 70 millones de euros. Un pleno que todavía no ha concluido, Pepe. Ahí vemos en directo que todavía se está celebrando. Efectivamente. Nosotros estamos adelantando aquí ya cuestiones que han sido debatidas y han sido aprobadas o rechazadas. A continuación nos vamos a referir al acuerdo con 20 votos a favor y 4 en contra de adaptación de las comisiones informativas del Pleno, de la Asamblea, a la nueva estructura del Gobierno. Información también de nuestro compañero Raúl Llama. La vigente organización de la ciudad establecida por decreto de la Presidencia el pasado 2 de marzo determina la necesidad de adaptar las comisiones informativas del Pleno que por motivos de la pandemia no ha sido posible. Se reestructuran las comisiones informativas en función de la nominación de los decretos de competencia de las consejerías. Llevamos, señora vicepresidenta, en este caso del Gobierno, un año de legislatura y los cambios han sido permanentes y constantes. Síntoma claro de inestabilidad, síntoma claro de incertidumbre, síntoma claro de confusión. Es una crítica constructiva, señor Mohamed, y en ese intento de autoevaluación que realizamos en el Consejo de Gobierno, para nada conforme con su opinión, al contrario, ánimo, fortaleza, modificaciones en las estructuras que haga falta para seguir atendiendo y llegar al máximo posible del servicio a la sociedad ceutía a la que estamos encomendados. El Pleno que sigue dando temas, ¿no, Pepe? Sí, se ha rechazado una propuesta del Grupo Socialista acerca de que el INIS sea un complemento al ingreso mínimo vital. En este caso no ha prosperado la moción socialista. Con los votos negativos de PP y Vox ha sido rechazada la propuesta del PSOE de que el INIS complemente al ingreso mínimo vital. Todos los grupos han fijado su posición ante el Pleno. Tenemos que decirle a ustedes, señores del Gobierno, de que parece ser que no tienen conciencia, no les preocupa, no creen efectivamente en que hay personas que lo están pasando muy mal en la ciudad y simplemente ustedes sienten un alivio porque ha llegado el Gobierno actual de España y ha implantado el ingreso mínimo vital para dignificar la vida de muchos ceutíes. Esto es crear clientelismo. Es una locura, es una locura que es que va a haber gente, mucha gente, y espero que esto salga que no, señor Hernández, que no se apruebe esta propuesta, porque va a haber gente que sin trabajar va a cobrar más que gente que está trabajando. Es que es un sinsentido. Nos congratulamos, como digo, que hayan aprobado este ingreso mínimo vital, pero también se podría haber mejorado y, sobre todo, explicado a los beneficiarios de los mismos los derechos que pueden perder al acceder a este ingreso. Nosotros consideramos que las mejoras deben realizarse en el ingreso mínimo vital y extenderse a toda la ciudadanía. La realidad es que hay un problema en España agravado y agudo en Ceuta que se llama pobreza y que los poderes públicos, en este caso el Estado, combaten con el ingreso mínimo vital. No nos parece lógico en este sentido, ya que las políticas sociales tienen un carácter evidentemente redistributivo de recursos. No nos parece apropiado sumar esos dos recursos porque podrían alcanzarse cuantías de 1.435 euros mensuales, muy superiores a los sueldos medios de muchos trabajadores con familias a cargo y, por supuesto, de una parte importante de los pensionistas. No nos parece muy lógico. Más pleno, Pepe. Sí, ha sido desestimada una propuesta de caballa referente a crear una comisión para elaborar una propuesta de red de protección social en Ceuta. En este sentido, Mohamed Ali ha defendido su moción argumentando que se trata de redefinir las políticas sociales, como se han hecho en otras comunidades autónomas, pero ha sido rechazada por 13 votos en contra y solamente 10 a favor. En otro orden de cosas, sí se ha aprobado, perdón, se ha desestimado también que la propuesta del MDIC para que los fondos del ingreso... No, perdón, me he equivocado aquí. El pleno sí ha aprobado que el Ejecutivo destine los fondos del ingreso mínimo de inserción social a intervenciones socioeducativas. Ha sido una propuesta del MDIC en este sentido. Y también se ha aprobado, antes de que nosotros conectemos aquí para dar la información, que se constituya un carril bici propuesta de Vox de todos los partidos por las repercusiones medioambientales que tiene y para facilitar también el ejercicio físico y evitar tanta circulación de vehículos. Un carril bici que el gobierno ha dicho que iría desde Benzú y que afectaría también a la zona de la Almadraba. Hay un proyecto referido a este asunto y todos los partidos se han mostrado partidarios de este tipo de iniciativas que contribuyen a evitar las aglomeraciones de vehículos en la carretera y siempre recomendando que se mantenga el distanciamiento lógico para evitar contagios. Una iniciativa que ya está implantada casi en todas las ciudades y que nos viene muy bien. Pues seguimos. ¿Qué más tienes? Pues tenemos también, vamos a hacer referencia a la presencia aquí en el programa del jefe del Servicio de Medicina Preventiva del hospital que ha dicho que cuanto más tarde se aperture la frontera de Tarajal, mucho mejor. Y tenemos tres noticias que nos acaban de llegar ahora. El centro del mayor inicia una campaña para informar de los riesgos para la salud asociados a las altas temperaturas. El personal del programa de teleasistencia constatará con 550 usuarios para explicarles qué medidas deben tomar ante una ola de calor. También tenemos otra noticia referida a que el turismo inicia este lunes un programa de rutas guiadas y gratuitas por el centro de la ciudad para grupos reducidos. Y finalmente que el presidente de Correos va a visitar Ceuta a instancia de la delegada del Gobierno que planteó la necesidad de mejorar algunos de los servicios que este organismo presta en nuestra ciudad. Pues también va a haber cambios en educación y hay trasvase también, lo supongo yo que lo trataréis más adelante. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que despedirnos ya hasta las ocho y bueno, nosotros vamos a continuar haciendo el seguimiento al Pleno que como ya hemos dicho está ahora mismo en directo e iremos confeccionando las noticias más interesantes que vayan surgiendo en el mismo. Pues don José, muchas gracias. Será hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo. Bueno, el Pleno, nosotros en el programa estamos viendo a poquito a poquito pero si quieren verlo íntegro tal cual se está celebrando a través de nuestro Facebook pueden continuarlo, pueden seguirlo. Y la página web, perdón, solo la página web, solo la página web, pues a través de nuestra página web pueden seguirlo en directo. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Es usted un experto contando chistes. Voy a traer a colación dos de sus chistes que ha ido contando durante esta legislatura. Mire, el primero lo contaba en junio de 2019. Y usted afirmaba que el PP jamás gobernará con Vox. Qué buen chiste, señor Vivas. Le tenemos que admitir que tardamos como sí. El Pleno, el Pleno continúa, el Pleno continúa, no ha terminado, lo están viendo y si quieren seguirlo ya saben en nuestra página web. Ahora, ¿qué hacemos? Pues continuamos nosotros también porque todavía nos quedan alguna que otra cuestión que compartir con ustedes. ¿Con quién quieres que me vaya ahora? Porque yo pregunto a Carlos porque Carlos es el que me marca la pauta. Hemos hablado de ese autobús que ha desaparecido. Afortunadamente el de Benzú no acabó por quitarse, pero en esta zona sí. Rafa, ¿dónde estás? Muy buenas, pues nos encontramos en la rotonda del Sarchal, un punto estratégico para la línea 1, para la línea 1 de autobuses. Porque recordamos que prácticamente esta línea va a llevar una semana cancelada. Ya lo contábamos la semana pasada, desde San Amaro, pues cómo los vecinos no se creían ese cierre de la línea. Y el presidente de la asociación de vecinos de esta zona nos atendía en directo a la pública y nos comentaba las impresiones. Una semana después, pues mirad, nos encontramos en esta zona donde la línea 1 es estratégica, como decimos, porque viene a nutrirse de usuarios, tanto y a dejar a usuarios en la zona de la falda del Hacho, de esta zona del Sarchal, pero también en la parte de la educación. Ahora de momento, recordamos y como todos bien sabemos, el sistema educativo está parado. No hay clases presenciales, pero es también una zona clave para esta línea y esta línea, este servicio es clave para la zona universitaria. Una zona universitaria donde se encuentra, como todo el mundo sabe, nuestros espectadores, el campus de la Universidad de Ceuta, también el Instituto de Idiomas y también lo que sería, lo que es la UNED. Una parada a la que también nos desplazamos de afluencia y de trasiego de usuarios para montarse aquí, precisamente en el autobús. Una parada que está desierta y donde no hay vecinos dispuestos a coger esta línea porque, como decimos, después de una semana, pues esta línea continúa cancelada, continúa anulada. Eso sí, la de Bensú, después de todo, pues se ha seguido manteniendo. Y las consecuencias de momento en ese conflicto de la empresa de Hadú Almadraba, pues se queda, como decimos, repercutiendo en los usuarios de esta línea, la línea 1. La línea 1 la estamos padeciendo todos, de verdad, queridos vecinos de esa zona. Aunque creáis que estáis desangelados y solos y abandonados, en esta casa, desde luego, no os hemos dejado solos. Nos estaréis muy preocupados y siempre que podamos recurriremos para recordar que no llega hasta allí el autobús. Tengo que obligatoriamente contarles, ¿por qué? Porque nos apetece compartir todo lo que hacemos. Lo hagamos bien, lo hagamos mejor o lo hagamos regular, porque luego todo se puede mejorar. Pero estamos encantados de poder compartir lo que hacemos con todos ustedes. Y para eso, a estas horas, nos toca recordar lo que nos queda por ver en esta jornada del lunes. Un junio que se nos va entre las manos, casi sin darnos cuenta. Bueno, yo creo que Daniel Oliva, nuestro jefe de antena, sí se ha dado cuenta del fin de semana que ha habido tan bueno. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Estamos metiéndonos con tu moreno. Cómo es la envidia de mala, ¿eh? No, no es moreno. Todavía eres el rojizo, ¿no? Sí, pero estás en el tránsito. Ya eso será moreno, lo nuestro seguirá siendo blanco y es que la envidia es muy mala, Dani. Bueno, ¿qué nos queda por ver? Bueno, hoy, después de vuestro programa, vamos a volver a recordar el programa de memoria visual. Luego llegará esta redifusión y tenemos como novedad, a partir de hoy lunes, un espacio de 30 minutos que va a llegar aproximadamente a las 7 de la tarde, de lunes a viernes, de la mano de los profesionales de Dibirón, que nos van a dar clases tanto de gimnasia como consejos nutricionales para, bueno, de alguna manera estar preparados para el mes de julio, agosto y septiembre, que es en los meses que la mayoría de los españoles suelen coger para veranear, guardar un poco la figura, comer bien, sano y hacer un poco de ejercicio que nunca viene mal. Nos va a venir bien a todos. ¿A qué hora será esto? A partir de las 7 y algunos minutos, llegará todos los días, 30 minutos aproximadamente, los compañeros profesionales de Dibirón nos van a traer diariamente, como decimos, un espacio dedicado a, bueno, mantenernos un poco en forma y también darnos consejos nutricionales. De Dibirón divino, o sea, que estemos divinos de cara a los demás. Muy bien, ¿qué más tenemos? Pues luego llegará el informativo y después del informativo, recuerda que te comenté la semana pasada que los lunes, que son los días más deportivos de la pública, junto a Club Deportivo y las retransmisiones que solemos emitir, no queremos dejar ese espacio y lo que estamos haciendo es recopilar casi los mejores momentos de los equipos que militan en categoría nacional, ya sea la agrupación deportiva Ceuta o el Ceutí de Fútbol Sala. Hoy vamos a recordar un partido de Fútbol Sala, el correspondiente al Pozo de Murcia B, Unión África Ceutí. Vamos a volver a ver ese partido del equipo caballa que tan buen sabor de boca nos dio en esa jornada. Que no nos falte de nada y si echamos de menos el fútbol aquí no va a pasar eso, aunque haya que tirar de memoria, pero bueno, vamos a tenerlo. Por cierto, como bien has comentado, estamos ofreciendo desde las 9 y media la sesión plenaria en directo a través de nuestra página web, todavía sigue, aún continúa, la portada de inicio, pues ahí directamente se puede acceder, sesión plenaria, y pueden ver la sesión del pleno desde las 9 y media, como decimos, también será la jornada de mañana, podrán también seguirlos a través de la página web. En vivo y en directo, para que todo el mundo tenga la información más fresquita. Bueno, pues así se contempla lo que nos queda por ver. Daniel Oliva, muchas gracias. Hasta mañana, Beatriz. Y que ese rojo se convierta ya en moreno para seguir dándonos envidia, hijo, ¿qué se va a hacer esta mañana? Bueno, lo dejamos ahí y casi que nos vamos, no nos queda tiempo para mucho más. Mañana, si no pasa nada, como siempre les digo, volveremos a estar a las 11 en punto, aquí en Conectados. Pero seguimos estando conectados, no abandonamos, la televisión continúa y han visto lo que nos queda por ver. Y lo que se nos ocurra, todo lo que tiene que ver con la información, ya saben, incluido este pleno, que todavía no ha concluido, a partir de las 8 en Noticias Ceuta, mañana más. Tengan buena tarde, adiós. ¡Suscríbete al canal!